Resident Evil activa el gen magneto al principio. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringir derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle dale me gusta y suscríbete. Capítulo 1 Activando el gen magneto. No te muevas, mira la luz. ¿Qué? Chufen estaba muy confundido cuando vio a una doctora militar colgando frente a él con una pequeña linterna brillante. ¿No está viendo una película en el dormitorio? ¿Por qué fuiste a un lugar así con cajas de hierro por todas partes cuando estaba oscuro? ¿Y por qué esta doctora militar es extranjera? No recordaba que había personas de otros países en el consultorio médico de la escuela. ¿Cuántos dedos estoy levantando ahora? La doctora militar levantó el dedo y le preguntó a Chufen. 3. Aunque Chufen estaba desconcertado, todavía dijo el número exacto de dedos. ¿Cómo te llamas? Chufen. Está bien y no tiene amnesia. La doctora militar vio que Chufen podía nombrar con precisión sus dedos y recordar su propio nombre. Ella juzgó que Chufen estaba bien e inmediatamente se levantó y dijo. ¿Amnesia? Chufen estaba aún más confundido. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Por qué son todos extranjeros? También se debe a que le fue bien en inglés en la escuela. De lo contrario, no sabría de qué estaban hablando estas personas. Como ella. La doctora militar se hizo a un lado, revelando a una hermosa mujer vestida de rojo detrás de ella. ¿Alicia? En el momento en que Chufen vio a la mujer, su cuerpo quedó en shock. Estaba demasiado familiarizado con esta mujer. ¿No es esa la heroína Alice de la película Resident Evil? ¿Cómo está ella aquí? Atilde, ¿me conoces? Alice tenía un dolor de cabeza tenso y se cubrió la cabeza por un tiempo, solo para darse cuenta de que en realidad se llamaba Alice, como dijo Chufen. Estaba muy desconcertada. No entendía que no podía recordar su nombre en ese momento. ¿Cómo podría Chufen, una persona oriental, poder pronunciar su nombre de una vez? Se acabó. En el momento en que Alice recuperó la memoria, Chufen comprendió de inmediato que había cruzado. Peor aún, cruzó la colmena de Resident Evil. El gas bioquímico se filtró aquí y todos los empleados se convirtieron en zombies. No mires lo poderoso que parece este equipo de soldados especiales. No es tan bueno enfrentarse a zombies. Recordó que solo fueron dos personas las que finalmente escaparon del laboratorio. La compañía Umbrella lo atrapó cuando salió. ¿No sería la muerte para una persona común y corriente viajar a un lugar tan peligroso? ¿Qué pasa con el resto del personal? Preguntó el Capitán James con sospecha. Todos están muertos excepto yo. Chufen escuchó las palabras y supo que estas personas lo consideraban un sobreviviente. Dado que esto es una colmena, ¿cómo podría haber todavía gente viva? ¿Cómo moriste, qué pasó aquí? Preguntó el Capitán James nuevamente. Simplemente los contratan para ver qué hay ahí fuera y buscar supervivientes. No estoy seguro de lo que está pasando aquí. El virus se filtró y la Reina Roja bloqueó toda la base y fue envenenada hasta la muerte. Chufen no lo ocultó y dijo directamente lo que sabía. Entonces, ¿por qué sigues vivo? Preguntó un soldado con sospecha. Me escondí aquí y el virus no se propagó aquí. Chufen se encogió de hombros. Señor, no se ha detectado ningún gas venenoso en esta habitación. El instrumento médico militar femenino fue probado durante mucho tiempo en el aire, afirmó. Extraño. Gran restaurante B, el que se muestra en el mapa está aquí. Chad miró el mapa y el restaurante mostró que no tenía nada de malo. Pero se mire como se mire, no parece un restaurante. Estas cajas están cerradas con enredaderas espeluznantes y este es su restaurante. Chufen recordó la trama y dijo. Rastreador, ¿qué pasa? Alice parecía desconcertada. Un monstruo mutante genético que mata sin pestañear, muy peligroso. Chufen no lo ocultó y advirtió sin rodeos. Ja ja ja. Mira demasiadas historias de terror. También es una enredadera que mata gente sin pestañear. Capitán, creo que este Chufen debe haber estado asustado y tener algunos problemas mentales. Después de escuchar las palabras de Chufen, todas las fuerzas especiales a su alrededor se rieron. Aunque no saben qué se investiga en este laboratorio. Pero no creo que haya monstruos mutantes genéticos aquí. Este empleado de Chufen debe haber sido estimulado por algo y su mente no es normal. Ustedes van a acabar con la reina roja. Al ver que todos no lo creían, Chufen preguntó. Así que lo que... Preguntó un soldado. La reina roja ha bloqueado toda la base. Una vez que la cierres, las personas que estaban bloqueadas en la base serán liberadas y todos tendremos que morir aquí. Aunque Chufen sabía que lo que dijo no era convincente, amablemente le recordó que debía salir con vida. Estamos aquí para salvar a la gente y lo correcto es liberarlos, dijo un soldado. Esas personas han sido infectadas con el virus y se convierten en zombies que se alimentan de los vivos. No puedes salvarlos incluso si los dejas salir. Es mejor irte de aquí sin moverte. Chufen explicó seriamente y explicó el peligro aquí, esperando que estas personas puedan irse. Una vez que cierren a la reina roja, será demasiado tarde. Sino que incluso inventaste tonterías como zombies para obstaculizar su búsqueda. Para este tipo de comportamiento, debe detenerlo. Si Chufen continúa obstaculizándolos, no le importará dejar que Chufen tome el arma directamente. Después de todo, el Capitán James no escuchó la persuasión y continuó avanzando hacia adentro. Chufen sabía que este tipo estaba destinado a morir en el túnel láser, pero no se le permitió decir qué podía hacer. ¡Cuaj! Chufen sabía que estas personas no lloraron cuando vieron el ataúd y sabía que no podían ser persuadidos. Solo puedo suspirar en mi corazón. ¡Ay Dios mío! Déjame viajar hasta el final y no hablaré de ti. ¿Por qué no me das un dedo de oro o algo así? Estos soldados todavía tienen que liberar zombies, matarán gente. Justo cuando Chufen se lamentaba de que iba a morir en la colmena subterránea, sonó un aviso del sistema. Timbre. El gen de magneto se está activando, felicitaciones al anfitrión, el gen de magneto se activó con éxito, nivel. Primer nivel. Chufen se llenó de alegría cuando escuchó que en realidad había activado el gen magneto en los X-Men. Lo sabía. El sistema puede llegar tarde, pero nunca ausente. La verdadera capacidad de magneto es en realidad controlar cualquier forma de campo magnético, siendo la más alta la capacidad de revertir el geomagnetismo y destruir la estrella azul. Solo porque el metal tiene la mejor permeabilidad magnética, el metal se convierte en lo más fácil de controlar esta capacidad. En el fin del mundo, lo más indispensable es el metal. En este panal, la mayoría de las paredes son de metal. Se puede decir que esta es su tierra natal. Con esta habilidad, puede protegerse cuando se encuentra con zombies. Capítulo 2 Control de Metal, Matando Zombies con Dagas. Oye. Eso, Hedy. ¿Puedes darme un arma? Al ver que el Capitán James y otros se iban por más y más tiempo, Chufen se sintió mal. Había una mujer soldado de las Fuerzas Especiales al lado, la mayoría de la gente elegiría usarla como un gran avance, pero Chufen sabía que Ren no era fácil de hablar, pero Hedy era más fácil de hablar. Al guardia Hedy. ¿Por qué quieres un arma? Preguntó Hedy con cara de desconcierto. Tu Capitán va a liberar a todos los zombies. Necesito un arma para protegerme. Chufen no ocultó sus palabras. En este momento, no está lejos de que salgan los zombies, necesita armas para protegerse. ¿Quieres comerte un arma? Ren, que estaba a un lado, escuchó el movimiento aquí, caminó lentamente y apuntó con el cañón a Chufen. La orden del Capitán es muy clara. Si Chufen continúa diciendo tonterías y confundiendo al público, a ella no le importa dispararle directamente. Cacaca. En ese momento, las luces circundantes se atenuaron repentinamente y luego comenzaron a parpadear continuamente. Si no lo das, ¿por qué deberías hacer esto? Chufen sabía que la reina roja estaba apagada y, cuando las luces parpadeaban, bajó la daga en la cintura de Ren. Después de que se restablecieron las luces, parecía que no importaba. No quería poner su vida en manos de otros. Un. Es mejor no jugar, Dan. La intuición de Ren es muy sensible. Aunque no descubrió que la daga fuera robada, sintió que algo andaba mal con Chufen. Antes de que pudiera pensar en ello, se escuchó un sonido de metal cayendo detrás de ella. Voy a ir a ver. Ren escuchó el sonido, cargó la bala directamente y se dirigió al lugar donde se escuchó el sonido. Maldita sea. Ren no fue muy lejos cuando vio una lata vacía rogando por el suelo, haciendo un sonido áspero. Dobló la esquina y vio a una mujer parada allí, tambaleándose y parecía estar de mal humor. Rápidamente se dio la vuelta y dijo. Jerry, encontré un superviviente. Está bien, estamos aquí para salvar a la gente, parece que estás gravemente herido, ah. Al ver que la mujer no estaba en buenas condiciones, Ren rápidamente guardó el rifle y caminó hacia la mujer, queriendo ayudar. Sin embargo, justo cuando se acercaba a la mujer, la mujer de repente levantó la cabeza y le mordió el cuello directamente. Ren no esperaba que la mujer la mordiera repentinamente y rápidamente lo bloqueó con sus manos. La loca no fue educada, abrió la boca hasta la palma y la golpeó. Ren gritó y la mujer lo arrojó al suelo. Aunque Ren es una mujer, todavía es muy poderosa como soldado de las fuerzas especiales, pero después de ser atrapada por la mujer, ni siquiera pudo alejarla. Cuando Jerry escuchó la noticia, se apresuró a ayudar, y los dos trabajaron juntos para alejar a la loca. Ella me mordió, maldita sea, me mordió un gran trozo de carne. Ren se levantó del suelo, se cubrió las palmas y maldijo. Esta maldita loca, simplemente está loca, para morderla. Cuac cuac. La loca se levantó del suelo. Agáchate, te lo advierto que te agaches. Jerry inmediatamente apuntó con el arma a la loca y emitió una advertencia. Sin embargo, la loca ya había sido infectada y convertida en zombie, por lo que no le importó en absoluto la advertencia y caminó hacia él con todos sus dientes y garras. Te lo advierto, lo digo en serio. Jerry continuó advirtiendo. Cuac cuac. Sin embargo, la loca la ignoró por completo y caminó hacia Javi. Que te jodan. Las repetidas advertencias de Jerry fueron ineficaces y apretó el gatillo directamente. Pero como no quería matar, decidió dispararle al muslo de la loca. Estallido. Sonaron disparos y los Jerry dispararon directamente al muslo de la loca. Cuac cuac. Sin embargo, incluso si la pierna fue golpeada, la mujer aún no se detuvo y continuó atacando a Jerry. Bang bang bang. Jerry disparó varios tiros más al muslo y al estómago de la mujer. Sin embargo, la mujer no se detuvo y siguió abalanzándose sobre él. Maldita sea. Jerry estaba asustado. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Con tantos disparos en su cuerpo, cómo podría seguir actuando? Esto ya no puede describirse como una locura. Después de todo, incluso un lunático ya se habría caído después de recibir un disparo en la pierna. Pero la mujer recibió varios disparos seguidos, pero corrió cada vez más rápido y estuvo a punto de abalanzarse sobre él. En ese momento, ya era demasiado tarde para intentar esconderse, y solo pudo ver a la loca abrir la boca y morderle el cuello. Zup. Soplo. Justo cuando la mujer estaba a punto de morder el cuello del Jerry, una luz fría brilló y una daga atravesó directamente a la multitud, perforando con precisión la cabeza de la loca. Auge. La loca dejó de moverse y cayó al suelo. La persona que disparó no fue otra que chufen. Tendré que enfrentarme a la horda de zombies más tarde. Una persona más significa más esperanza de supervivencia, por lo que todavía hace un movimiento. Esta capacidad de control de metales es realmente útil. Si fuera en tiempos normales, definitivamente no podría derribar al zombie con una daga en el pasado, y mucho menos derribar al zombie, se estima que es un problema si puede golpear. Pero después de activar el gen magneto, esta daga parece ser parte de él y puede ser controlada por él a voluntad. Simplemente arrojó la daga, de hecho, fue solo un movimiento falso para engañar a los demás. De hecho, controló directamente la daga para apuñalar al zombie hasta matarlo. Después de que cayó el zombie, el aviso del sistema sonó en la mente de Chufen. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Sistema, ¿de qué sirven estos puntos? Al ver que matar zombies tiene puntos, Chufen preguntó confundido. Los puntos pueden mejorar el nivel de habilidad. Cuanto mayor sea el nivel, más fuerte será la capacidad y más fuerte será el control de la fuerza electromagnética. El nivel actual tiene un límite del nivel 6. Nivel 1. Pequeña cantidad de control de metal, cambiar balística, controlar dagas, etc. Segundo orden. Controlar una amplia gama de metales, controlar la deformación del metal, nivel 3. Controlar toda la energía del espectro electromagnético, monitoreo de comunicación electromagnética, sigilo, visión nocturna, penetración de paredes, transparencia, diamagnetos magnetizados temporalmente, etc. Nivel 4. Controla el campo magnético del planeta y carga a las células, el escudo del campo magnético del planeta, el campo magnético infinito para luchar, el planeta es indestructible e invencible. Nivel 5. Comprender la teoría del campo unificado, inmune a todos los ataques de energía, controlar la gravedad, invertir el campo magnético del planeta, destruir el planeta. Nivel 6. Nivel de creación. Puede deconstruir y sintetizar todos los elementos, crear todas las cosas maldita sea, que increíble. ¿Cuántos puntos se necesitan para actualizar al nivel 2? Dijo Chufen. Mil puntos. Entonces, si quieres subir de nivel, aún necesitas matar 99 zombies. Dijo Chufen. Sí. La respuesta del sistema es tan concisa como siempre. Qué cuchillo volador más rápido, qué lanzamiento más preciso. Ren, que estaba a un lado, vio caer a la loca, sus hermosos ojos se abrieron y su rostro estaba conmocionado e increíble. Chufen estaba a casi 10 metros de ellos. Lanzar un puñal a tal distancia, y poder matar a puñaladas a esa loca con tanta precisión, es simplemente increíble. Otros no saben lo difícil que es proyectar una daga. Como soldado especial, ha sido entrenada. Esta es el arma más difícil de dominar. A tal distancia, ni siquiera ella podría hacerlo. Y este Chufen aparentemente ordinario puede hacerlo. ¿Podría ser que sea más fuerte que fuerzas especiales como ellas? ¿Quién es este Chufen? Es asombroso. No solo ella, sino que Matt junto a Chufen también quedó atónito. Estaba justo al lado de Chufen y observó a Chufen arrojar la daga con sus propios ojos. Que Chufen arroje la daga no es estándar en absoluto, y la fuerza utilizada no parece ser grande. Sin embargo, este cuchillo aparentemente impotente no solo es preciso, sino que también mata de un solo golpe. Perdone su conocimiento superficial, nunca ha visto una situación así. Dios mío. De hecho, la mataste. Jedy todavía estaba confundido. Al ver que la mujer cayó al suelo y murió, miró a Chufen con insatisfacción. Aunque acaba de disparar, ha estado tratando de evitar órganos vitales. Por otro lado, Chufen era mejor, era un cuchillo y era un disparo directo en la cabeza. Capítulo 3 Cerco Zombie Te salvé la vida, así es como me lo agradeces. Chufen extendió las manos. Gracias. Jedy recordó la crisis hace un momento. Si a la mujer se le permitiera morderlo, realmente lo morderían en el cuello. Aunque sintió que estaba mal que Chufen matara, pero después de todo, era para salvarlo, pero realmente no debería culpar a Chufen, vaciló y le agradeció a Chufen. Esa es mi daga, ¿cuándo robaste mi daga? Ren miró la daga del cadáver y quedó atónito. Esta daga es muy familiar. ¿No es esta su daga? ¿Cómo lo consiguió Chufen? Aún te preocupas por ti, las personas que son mordidas por zombies se infectarán con el virus y se convertirán en zombies que solo muerden a las personas. Ya estás infectado, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que tú también te conviertas en un zombie. Después de Chufen terminó de hablar y señaló el cuerpo de la mujer en el suelo. Jaja. ¿Crees que tengo miedo, esta mujer simplemente está loca, no es el zombie que dijiste en absoluto? Ren, hasta ahora, todavía no cree que realmente exista un zombie en este mundo. Naturalmente, ella no creyó las palabras de Chufen y todavía sentía que la mujer estaba simplemente loca. Tú decides. ¿A otros no les importan sus propias vidas, que le preocupa a él como un extraño? Si la gente no lo cree, entonces no lo crean. Ella sabrá cuando llegue el virus. Toca, toca. En ese momento, el técnico Chad corrió cuando escuchó el sonido de los disparos y preguntó confundido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué disparaste? Detrás de Chad están Alice y Spence, vestidos de rojo. Encontramos un superviviente. Lanne dijo mientras lidiaba con la herida. ¿Entonces le disparaste? Ese técnico Chad fue simplemente estúpido. ¿Qué está pasando aquí? Si descubres que el enemigo está disparando, ¿qué tipo de operación fantasma es cuando descubres que los supervivientes están disparando? Ella es una loca, me mordió y no matamos a esta persona, él lo mató. Lanne no estaba enojado. Ellos también son humanos. Los supervivientes aquí se volvieron locos, los atacaron y, por supuesto, querían disparar. Y este loco no recibió un disparo, sino que Chufen lo mató con una laga. Maldita sea, ¿realmente no eres un empleado común y corriente, digamos, por qué quieres matar a los supervivientes? Cuando Chad escuchó esto, sacó su arma y apuntó a Chufen. Al principio no se sintió bien. Debería haber pensado, ¿cómo se podría reclutar a una persona oriental en un lugar tan secreto del laboratorio? Esto es claramente anormal. Mira su sangre. Chufen parecía indefenso. Estas personas simplemente no creían que existiera ningún virus en este mundo que pudiera convertir a las personas en zombies. Por mucho que explicara, no sirvió de nada. Lo mejor era ir directamente a las pruebas. Mira la herida, sangra, pero no mucho. Alice acababa de regresar, por lo que no podía decir quién tenía razón y quién no. Ella fue a comprobarlo y descubrió que la sangre en el cadáver era anormal, dijo. Parece estar congelado. Matt, que estaba esposado, vio un montón de llaves esposadas en el suelo, que se dejaron caer cuando Rian estaba peleando con esta mujer. Entonces él también subió intencionalmente, se agachó para revisar el cuerpo y estuvo de acuerdo. Mientras hablaba, agarró la llave del suelo mientras todos no prestaban atención. Sí. Dijo Alicia. Pero eso es imposible, continuó Matt. ¿Cuál es el significado? Los Jerry todavía no entendían lo que querían decir los dos y preguntaron confundidos. Porque la sangre no coagula antes de la muerte. Matt recibió la llave por completo, de buen humor, se levantó y explicó. ¿Qué? Es imposible. Ella nos atacó a Ren y a mí hace un momento. Vi cómo Chufen la mató con una laga. ¿Me estás diciendo ahora que ya está muerta? Jerry quedó atónito, desconcertado por las palabras de Matt. ¿De qué diablos está hablando esto? La sangre de esta mujer se coaguló, no significaba que la mujer hubiera muerto hace mucho tiempo. ¿Cómo es eso posible? Ella también atacó a Leyen hace un momento y fue asesinada por Chufen con una laga. Dígale ahora que esta mujer murió antes de ser asesinada por Chufen. Entonces, ¿contra quién estaban peleando hace un momento, fantasma? ¿No es esto una locura? ¿Qué diablos está pasando? ¿Es él el asesino? Chuck también estaba confundido, ¿no decía que Chufen mató a los sobrevivientes? ¿Cómo fue que el sobreviviente murió antes de ser asesinado por Chufen? ¿Chufen mató a una persona muerta? ¿Cómo matar a los muertos? Juega. ¿Puedo ir ahora? Spence fue quien vio cómo un equipo de soldados especiales era cortado en ocho pedazos en el túnel láser. No le importa si los sobrevivientes fueron asesinados antes de morir o después de ser asesinados, este lugar está lleno de rarezas y es mejor irse de aquí rápidamente. No podemos ir a ninguna parte hasta que llegue el resto del equipo. Ren vendó la herida, tomó el rifle y dijo. Es muy extraño aquí, pero todavía hay muchos compañeros que no han regresado, ¿verdad? ¿Dónde ir? Después de escuchar las palabras de Jan, Chad, Alice y Spence se miraron, sus caras un poco feas. Nadie vendrá. Finalmente Chad habló. El capitán los llevó a apagar la reina roja y todos murieron en el túnel láser. Ahora solo quedan unos pocos. ¿De qué estás hablando exactamente? Jan no sabía que su capitán, el personal médico y otros miembros murieron a causa del canal láser. Al escuchar esto furioso, quiso subir y vencer a Chad. Y muchos más. Tranquilo. Al ver que los dos estaban peleando, Jedy dio un paso adelante para detener al impulsivo Jan y les indicó a todos que se callaran. Todos dejaron de discutir. Dean, el sonido de un hacha arrastrándose por el suelo llegó desde la distancia, y el sonido se acercaba cada vez más. En un ambiente tan tranquilo, la gente se sentía avergonzada. No mucho después, apareció una figura tambaleante, obviamente tenía el pie roto, pero aún podía tambalearse. Arrastrando un hacha en la mano, se tambaleó hacia él. Cuac, cuac. Con la aparición del hombre del hacha, se escucharon muchos rugidos. Estas voces son obviamente voces humanas, pero suenan como si dos piezas de hierro oxidadas se frotaran entre sí, sin mencionar lo aterradoras que dan. Los empleados que se convirtieron en zombies siguieron apareciendo y comenzaron a reunirse aquí a gran escala. Algunos incluso perdieron la mitad de la cabeza y aún podían moverse. Maldita sea. No vuelvas aquí. Están detrás de nosotros, Dios. Están por todos lados. Estamos rodeados. Todos miraron las figuras que se balanceaban y sus corazones temblaban. Aunque no creían que hubiera zombies en este mundo, se horrorizaron al ver tantas figuras balanceándose con espíritus aparentemente anormales. Rugido. Un zombie se abalanzó directamente sobre Ren y le mordió el cuello directamente. Esta vez, Ryan respondió de manera oportuna y con decisión le rompió el cuello al zombie antes de que lo mordieran. Bulto. Ren fue el primero en disparar contra los zombies que corrían. Un disparo lo derribó al suelo. Sin embargo, al momento siguiente, la persona que fue derribada se levantó nuevamente, como si nada pasara, y continuó caminando hacia la multitud. Capítulo 4 Una pistola pequeña, dale la vuelta a una ola de grandes zombies. Dije, retrocede. Chad, que originalmente apuntó con el cañón a Chufen, tuvo que apuntar con el cañón a los zombies que corrían a su alrededor. Golpe, golpe. Ta, ta, ta. Al ver que la advertencia fue ineficaz, los soldados de los alrededores levantaron sus armas y dispararon. Sin mencionar lo feroz que fue la potencia de fuego, derribó a todos los zombies uno por uno. No puedes manejarlos, dame un arma. Chufen vio que estas fuerzas especiales abrieron fuego como idiotas. Sabiendo que estas personas no eran de fiar, se apresuró a contárselo a Chad. ¿Qué? No, eres una persona sospechosa y lo hemos resuelto. Al escuchar esto, Chad rechazó directamente la solicitud de Chufen. Chufen. Este Chufen es una persona sospechosa. Aún no se ha decidido si mató a la mujer o no. ¿Darte un arma? Eso no los pone en peligro. Y estos locos han sido resueltos, y Chufen no es necesario para unirse a la lucha. ¿Solución? ¿Estás bromeando? Chufen observó la batalla de estas fuerzas especiales como si mirara a un idiota. Si se enfrenta a un ataque humano, no hay problema con el ametrallamiento de estas personas. Pero para los zombies, un ataque así casi no causa daño. Oh oh oh. Efectivamente, después de un tiempo, los zombies caídos ya se habían levantado nuevamente. Continúe abalanzándose sobre la multitud. Maldita sea, ¿cómo murieron? Alice miró a los zombies que habían sido derribados y luego se levantó y continuó cargando como si estuvieran bien, con una expresión de desconcierto en sus rostros. Estas personas obviamente fueron golpeadas, ¿por qué están bien? A Matt no le importaba esto, la mano detrás de él seguía sosteniendo la llave para abrir. En este momento, cualquiera puede ver que estas fuerzas especiales no pueden protegerlos. ¿Cómo es esto posible? Los golpeé, obviamente los golpeé. Chad miró a los zombies que se levantaron incrédulos. Claramente les disparó, porque estas personas parecían tener inmortalidad, pero volvieron a la vida. Esto es totalmente anticientífico. ¡Tá, tá, tá! Rugido. ¡Tá, tá, tá! Rugido. Cada vez que el zombie se levantaba y se acercaba, Chad lo golpeaba hacia atrás. Sin embargo, no importa cómo luche y aplaste al zombie, esa cosa simplemente no se detiene. Lo aterrorizó bastante. Dame el arma si no quieres morir. Chufen, que estaba a un lado, vio a los zombies acercándose cada vez más y volvió a hablar seriamente con a Chad. ¡Darte! Chad vio que la situación no se podía controlar y los zombies estaban a punto de correr hacia el frente. Presa del pánico, abrió el seguro de una pistola y se la arrojó a Chufen. Ahora que la situación es grave, no le queda más remedio que contar tantas personas como pueda. Grieta. Chufen atrapó la pistola y sintió la sensación metálica en ella, el arn de la lucha por todo su cuerpo palpitaba. Esta fue su primera exposición a armas calientes y esa sensación fue realmente buena. Rugido. Aprovechando el momento en que Chad le arrojó la pistola a Chufen, un zombie de repente corrió hacia Chad. Esas uñas afiladas, esa boca abierta. Si lo dejas caer, definitivamente morirás mordido. Se acabó. Chad giró la cabeza y miró la bota ensangrentada que seguía acercándose. Lamentó que fuera demasiado tarde para esconderse. Si lo supiera antes, no le arrojaría armas a Chufen. Esto es bueno, este loco me va a morder hasta la muerte. Justo cuando Chad pensó que iba a morir aquí, Chufen, que tomó la pistola, levantó directamente el cañón y disparó al zombie que se apresuró a acercarse. Auge. Sonó un disparo y una bala salió volando de la pistola, con una llama de cola caliente, y disparó al zombie de frente. Pero debido a que esta es la primera vez que Chufen usa una pistola, la puntería no es buena. El tiro falló claramente. Si la bala continúa avanzando, solo debe pasar por la cabeza del zombie. Sin embargo, apareció una escena extraña. La bala originalmente desviada en realidad corrigió la trayectoria de vuelo durante el vuelo, giró hacia atrás directamente y se estrelló contra la frente del zombie. Este es exactamente el beneficio del gen Chufen Magneto, que puede controlar los metales. Incluso si es una bala que sale del pasillo, siempre que sea de metal, puede cambiar su trayectoria. Soplo. El zombie aún no había reaccionado, y Chufen le disparó instantáneamente en la cabeza y se desplomó. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Ah. No me muerdas, no muerdas, oye, muerto. Chad gritó horrorizado, pensando que estos locos lo iban a morder hasta morir. Resultó que el loco que no podía ser asesinado a golpes fue asesinado por Chufen de un solo disparo. Volvió la cabeza y miró a Chufen con incredulidad. No entendía, había disparado varias balas, pero no pudo detener a este lunático. ¿Cómo podría Chufen detenerla de un solo disparo? Rugido. Un zombie saltó de nuevo. Chufen levantó la mano y volvió a dispararle al zombie que corría. Auge. Bajo el control del metal de Chufen, la bala penetró con precisión en la cabeza del zombie. Van el zombie no pudo caer. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Oh oh oh. Más zombies entraron por ese pasaje. Con tantos zombies, incluso Chad, que era un soldado de las fuerzas especiales, sintió un hormigueo en el cuero cabelludo, sin mencionar a Alice y Matt. Sin embargo, frente a tantos zombies, Chufen tenía una pistola en la mano y no estaba preocupado en absoluto. En cambio, las comisuras de su boca se elevaron, mostrando emoción. A los ojos de los demás, estos son monstruos aterradores, pero a los ojos de Chufen, estos son puntos, los puntos en los que se ha vuelto más fuerte. Van, 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 van. Chufen no tenía miedo. Levantó su pistola y la usó como rifle. Ni siquiera apuntó y abrió fuego contra los zombies que corrían. De todos modos, su control de metal puede modificar la trayectoria de la bala y acertar con precisión. En este caso, siempre que la dirección aproximada sea correcta, puede alcanzar el objetivo al 100%. Apuntar bien no es tan importante. Entonces apareció una escena aterradora. Chufen siguió disparando y los zombies que corrían seguían recibiendo disparos en la cabeza. Haz que todos los que te rodean parezcan estúpidos directamente. Murmurando, Dios mío, ¿este Chufen es un dios de las armas? Resultó ser un disparo en la cabeza con una pistola. Esto, es imposible, ni siquiera un soldado especial puede hacerlo con un tiro en la cabeza. ¿Está usando una pistola para matar al enemigo? Porque tengo la idea de que no está usando una pistola, sino un rifle. Loco, simplemente loco, o estoy loco o el mundo está loco. Una pequeña pistola en realidad ejerció el poder de un rifle en su mano, lo cual fue absolutamente increíble. ¿De qué diablos vino para ser tan aterrador? Chad, Alice, Matt, Spence, Ryan y otros vieron a Chufen matar al cuarteto con una pistola, y todos fueron estúpidos. Todos abrieron mucho la boca y los ojos, con sorpresa e incredulidad en sus rostros. No son personas comunes, pero debido a esto, sienten el horror de Chufen. Estos zombies, no pueden manejar ningún tipo de soldados, Chufen aplasta a todos los zombies con una pequeña pistola. Una locura, esto es una locura. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 5 Mientras Chufen continuaba disparando, los zombies fueron asesinados y se le agregaron puntos. En poco tiempo, los puntos de Chufen alcanzaron los 130 puntos. Cacaca. Aunque el control de metal y las armas de fuego de Chufen funcionan perfectamente, creando su aterradora letalidad. Pero esa pistola es una pistola después de todo, con munición limitada, no durará mucho y las 12 rondas de munición se dispararán muy rápidamente. Oh oh oh. Esos zombies pueden ignorar esto y seguir apareciendo uno tras otro. Sin miedo a morir en absoluto. Frente a tal ejército de zombies, Chufen también estaba indefenso. Vamos, vamos. Ren también vio que iban a morir aquí. Sin el capitán, ella actuó como capitana y ordenó directamente la retirada. Cacaca. Bang, 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 bang. Otros también lucharon y se retiraron, pero el método de ataque seguía siendo una locura. No es que no quieran aprender a Chufen a disparar a la cabeza. Pero aunque tienen buena puntería, tienen rifles en la mano, no rifles de francotirador. Sin el control del metal de Chufen, sería imposible disparar a la cabeza. Solo intenta utilizar el número para iniciar la posición. Este efecto es mejor que perfecto y puedes hacer algunos disparos a la cabeza. Pero los efectos secundarios también son obvios. Perforan directamente grandes agujeros en las ranuras experimentales circundantes. Diablos, cuidado con la ranura del experimento. Al ver que estas personas todavía estaban disparando, Chufen se apresuró a recordarles. Sin embargo, todavía era un paso demasiado tarde. Bip, bip. Auge. Un tanque experimental fue atacado continuamente y explotó directamente. Llamas aterradoras y ondas expansivas se extendieron en todas direcciones. Alice olió el recordatorio y, en el momento en que se dio la vuelta, vio explotar el tanque experimental. Quería esconderse, pero ya era demasiado tarde. Ten cuidado. Al ver esto, Chufen no dudó, corrió y la derribó. La llama aterradora pasó directamente sobre ellos dos, y el impacto de la explosión los volcó directamente a los dos, y una gran cantidad de fragmentos pasaron de largo. Auge. Al final, los dos se estrellaron directamente contra una ranura experimental. Elvir. Chufen solo sintió el golpe en la espalda, el dolor era insoportable, justo cuando estaba a punto de reaccionar, Alice lo levantó en la inercia del impacto y besó a Chufen directamente. Auge. Sobre su figura y su apariencia es incluso óptima. Es genial conocer a una mujer tan hermosa, pero en este momento me duele la espalda. Uno es la comodidad en el frente y el otro es el dolor en la espalda. Dos shocks completamente opuestos le hicieron preguntarse si su estado era bueno o malo, o ambas cosas. Vamos, vamos. Al ver que Chufen y Alice estaban cubiertos por un mar de fuego, René pensó que estaban muertos y, sin dudarlo, tomó a los demás y continuó huyendo. Con tantos zombies alrededor, no volverían por dos personas muertas. Pero debido a esto, el sonido de los disparos atrajo a una gran cantidad de zombies y corrió en su dirección. En cambio, Chufen y Alice escaparon. Mucho tiempo después de la explosión, todos los zombies huyeron y Alice volvió en sí. Al ver a Chufen cerca, el instinto de la gente la hizo darse la vuelta de repente, presionó a Chufen hacia abajo, giró la mano de Chufen detrás de su espalda y gritó. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Huele, se romperá si lo giras de nuevo. Te salvé la vida, así que me tratas así. El brazo de Chufen estaba torcido detrás de su espalda y gimió. Loca, esta gente es guapa, pero sus habilidades son demasiado feroces, así que no es fácil meterse con ella. Ah. Sí, lo siento. Solo entonces Alice recordó que Chufen la rescató cuando ocurrió la explosión, y luego reaccionó y liberó a Chufen. Pero pronto se sintió insatisfecha. Pero no deberías besarme. Aunque Alice no ha recuperado la memoria, no sabe si tiene otro hombre. Sin embargo, él y Chufen definitivamente se acaban de conocer. Besé a Chufen tan pronto como la conocí, así que no puedo culparla por tal reacción. Uh. Piénsalo de nuevo, ¿quién besa a quién primero? Cuando Chufen escuchó esto, su rostro era inocente. Él no hizo nada. Lo besaste por iniciativa propia. ¿Puedes culparlo? ¿En qué parte del mundo existe tal cosa? Esto. Dos. Salgamos de aquí primero. Chufen le recordó a Alice y descubrió que, aunque la inercia era difícil de controlar, de hecho fue Chufen quien la besó activamente. Esto realmente no puede culpar a Chufen. Como mujer, naturalmente no podía admitir que tomó la iniciativa de besar a un extraño y se levantó directamente. Enterrando las tímidas emociones en su corazón, regresó al frío camino. Oye. Me sentí herido por ti, ¿así que me dejaste así? Al ver que Alice se iba, Chufen se tocó la espalda baja y dijo. Está bien, te ayudaré. Alice dudó por un momento, pero aún así no tomó la decisión de dejar a Chufen y se volvió para apoyar a Chufen. Chufen también fue educado y rodeó el cuello de Alice con sus brazos, los dos encontraron una dirección y continuaron hacia adelante. Debo decir que después de la mejora genética, la capacidad de recuperación física de Chufen es mucho mejor que la de la gente común. Después de caminar un rato, descubrió que no le dolía tanto la espalda. Por supuesto, aunque podía caminar solo, Chufen aún disfrutaba de la sensación de ser apoyado por la distante Valkyria, por lo que no le dijo a Alice que podía caminar solo. Los dos continuaron avanzando y pronto llegaron a una habitación. Equivocado. Chufen se distrajo cuando de repente vio muchas jaulas de hierro a su lado. Y estas jaulas de hierro parecían haber sido mordidas por algo. Algo salió corriendo de esas jaulas de hierro. Esto inmediatamente le recordó a los perros zombies. ¿Qué más pueden hacer los monstruos que pueden atravesar la jaula de hierro además de los perros zombies? ¿Qué ocurre? Alice aún no se dio cuenta del peligro. Al ver a Chufen detenerse, preguntó con una mirada perpleja. ¡Guau! En ese momento, el rugido de los perros también sonó detrás de ellos. Solo este sonido, no hace falta decirlo, definitivamente es un perro zombie. Ahora que no hay armas, será problemático ser el objetivo de esta cosa. No mires atrás, corre. Chufen recordó el complot, sabiendo que había una sala de seguridad no muy lejos, le recordó a Alice, y los dos corrieron hacia adelante juntos. Capítulo 6 Bailando bajo la lluvia de balas. ¡Oh! Al ver a los dos escapar, el perro zombie rugió un par de veces en el cielo, pateó a los cuatro y cargó directamente hacia Chufen y Alice. Originalmente los perros eran buenos corriendo. Después de la mutación, su capacidad para correr se fortaleció y su velocidad de carga fue más rápida. A 10 metros de distancia, corre hacia él en un abrir y cerrar de ojos. Rugido. El perro zombie se acercó a ellos dos sin dudarlo, miró con las piernas en el suelo, voló y corrió hacia Chufen. La bota ensangrentada de ese perro zombie se abrió hasta el límite, dos veces más grande que la de un perro promedio. Si se muerde, se estima que se puede arrancar la mitad del hombro. Auge. Sin embargo, en el momento en que el perro zombie estaba a punto de morder a Chufen, una puerta de acero se cerró de golpe. ¡Guau! El desafortunado perro zombie se estrelló directamente contra la puerta de hierro y dejó escapar algunos aullidos. Después de eso, continuó siendo valiente y quiso morder a Chufen y Alice. Es una lástima que con esta puerta de metal no pueda morder en absoluto a las dos personas en la sala de guardia. Solo podía mirarlos a los dos a través del ojo de buey. Etilde es realmente peligroso. Alice dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que el perro zombie estaba atrapado afuera de la puerta. Ten cuidado, hay zombies detrás de ti. Como se esperaba de alguien que había visto Resident Evil, Chufen rápidamente le recordó que había un zombie en esta habitación antes de que siquiera mirara hacia atrás. ¿Qué? Alice se acordó y se giró abruptamente. Rugido. Un zombie de seguridad rugió y corrió hacia Alice. Beber. Al ver que el zombie de seguridad estaba a punto de morderla, el instinto asesino de la agente Alice estalló y sus manos bombardearon frenéticamente el pecho del zombie de seguridad. Golpe tras golpe, aunque el zombie no sintió dolor, el poder aterrador aún lo detuvo. Después de disparar al zombie a cierta distancia, Alice saltó directamente al lugar y pateó la cabeza del zombie de seguridad. ¡Auge! ¡Maldita sea! ¿Cómo pudo resistir el zombie guardia de seguridad? Lo patearon boca abajo, salió volando y se estrelló contra una vitrina. Toda la cristalería de arriba se hizo añicos y todo tipo de fragmentos de vidrio cayeron al suelo. El guardia de seguridad ladeó la cabeza y dejó de moverse. Chufen a un lado miró a Alice sin comprender. Para ser honesto, Chufen ni siquiera notó la habilidad de Alice cuando Alice atacó a los zombies de seguridad. Todos sus ojos fueron atraídos por el paisaje que pasaba bajo el vestido de Alice. Me quedé atónito de inmediato, esta mujer estaba demasiado inconsciente. ¿Qué ocurre? Alice también quedó desconcertada por sus propias habilidades, pensando que era su poder de combate lo que asustaba a Chufen. Nada. Chufen sabía que Alice había entendido mal, pero no se lo explicó. Estaba bastante seguro de haberlo leído bien, era negro. No sé si es bueno o malo estar con una valquiria tan hermosa y mortal. Este hombre tiene un arma. Alice no se dio cuenta de que accidentalmente se había quedado sin pelea en ese momento. Al ver la pistola en el bolsillo zombie del guardia de seguridad, no dudó en dar un paso adelante y tomar el arma del guardia de seguridad con cuidado. No, ventanas. Chufen volvió a pensar en algo, simplemente tomó una silla y se acercó a la ventana para bloquearla. Auge. Efectivamente, los perros zombies que estaban afuera vieron que la puerta era demasiado gruesa para atacar, por lo que quisieron romper la ventana de vidrio y entrar. Sin embargo, su colisión golpeó directamente la silla que Chufen estaba agitando. Wopil del perro zombie gimió y continuó saltando. Cacaca. El poder de lucha del perro zombie también es feroz, y es una locura morder la silla, y la boca del perro es como una máquina que se abre y cierra locamente. La silla de madera desapareció a una velocidad visible a simple vista. Disparar. Chufen observó al perro zombie mordisquear la silla como un martinete, mientras Alice todavía estaba allí, y se apresuró a recordarlo. Alice reaccionó y rápidamente tomó el arma y le disparó al perro zombie. Auge. Sonaron los disparos y el perro zombie cayó. Maldita sea. Maldita sea. Sin embargo, antes de que los dos pudieran reaccionar, hubo varios sonidos más de vidrios rotos. Varios perros zombies entraron corriendo directamente. Este no es fácil de manejar, y ahora hay aún más cabezas y más saltos en esa ventana. Esta ola es el ritmo de la muerte. La puntería de Alice no es mala, simplemente le disparó al perro zombie en la cabeza. Pero frente a tantos perros zombies corriendo al mismo tiempo, no importa cuán buena sea su puntería, es imposible disparar a tantos objetivos en movimiento a alta velocidad al mismo tiempo. Esto hizo que Alice dudara. Disparales, disparales. Chufen siguió rompiendo las patas de la silla, pero no pudo causar ningún daño a los perros zombies. Al ver que Alice todavía estaba dudando en ese momento, se apresuró a gritar. No, es demasiado, se mueve demasiado rápido, estoy mezclado contigo, no puedo apuntar en absoluto. No es que Alice no quisiera disparar, sino que estos monstruos atravesaron la ventana y la velocidad y el número eran tan grandes que le resultaba difícil apuntar. Incluso si se dispara un tiro, es difícil garantizar un acierto. También existe la posibilidad de lastimar accidentalmente a Chufen en el frente. Rugido. Los zombies que corrían hacia Chufen aumentaron varias veces y Kiki corrió hacia Chufen. Algunos mordieron el cuello de Chufen, otros le mordieron las manos, los pies e incluso las patas de la silla. Con una distancia tan corta y tantos zombies, las patas de la silla de Chufen son inútiles. Al momento siguiente, Chufen estaba a punto de ser asediado por perros zombies y murió. Simplemente dispara, créeme. Al ver que la situación era crítica, Chufen dijo directamente. Luchar. Los ojos de Alice mostraban determinación, ya no dudó y cortó el fuego con decisión. Auge. Sonó el disparo y se disparó una bala con una llama de cola caliente y se disparó contra un perro zombie. El poder de la bala es muy fuerte, mientras golpee, definitivamente derivará al perro zombie. Sin embargo, alcanzar un objetivo estacionario no es lo mismo que alcanzar un objetivo en movimiento a alta velocidad. La velocidad del perro zombie es demasiado rápida. Si la bala continúa volando en la dirección de partida, debe pasar por alto la mejilla del perro zombie. ¿Pero quién es Chufen? Chufen. ¿Cómo podría quedar perplejo el hombre que despertó el gen magneto? Con un movimiento de su mente, la trayectoria de la bala saliente cambió instantáneamente. Soplo. El zombie que corrió hacia Chufen recibió un disparo directo en la cabeza por la bala desviada. ¿Qué? Alice no esperaba que su puntería fuera tan buena, y un disparo apresurado le disparó en la cabeza. Bam bam bam. Alice golpea de un solo disparo, con más confianza, y dispara salvajemente a esos zombies. Chufen también cooperó, usando directa y secretamente la capacidad de control del metal para cambiar constantemente la trayectoria de esas balas. Entonces sucedió una escena extraña, Alice disparó frenéticamente. Los perros zombies seguían siendo derribados con disparos en la cabeza, y las balas golpearon la pared y rebotaron en la estrecha de habitación de metal. Según la probabilidad, incluso si Chufen no fuera alcanzado por la bala de Alice, podría resultar herido accidentalmente por la bala expulsada. Sin embargo, lo sorprendente es que Chufen no solo no resultó herido accidentalmente, sino que parecía estar bailando bajo la lluvia de balas de Alice, sin mencionar lo cómodo que era. Capítulo 7 También es preocupante que la lesión sane demasiado rápido. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un perro zombie y obtén 20 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un perro zombie y obtén 20 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un perro zombie y obtén 20 puntos. Aunque los perros zombies cayeron uno tras otro, las indicaciones del sistema seguían sonando en la mente de Chufen. Obviamente, este perro zombie es más difícil de tratar que esos zombies comunes y corrientes. Sin embargo, los ingresos obtenidos también son el doble que los de los zombies comunes, alcanzando directamente los 20 puntos por cabeza. En solo un tiempo, los puntos de Chufen aumentaron de 130 de 270. Una cosa que Chufen notó fue que había 8 perros zombies en total, pero en realidad solo se obtuvieron 7 puntos. Es decir, Chufen, el primer perro zombie que Alice mató, no obtuvo puntos. Después de pensarlo por un momento, Chufen entendió de inmediato que no obtenía puntos y había zombies muertos a su alrededor, pero solo las muertes en las que participaba obtendrían puntos. Debido a que el primer perro zombie fue completamente asesinado por la propia Alice, Chufen no tenía puntos. En el posterior asesinato de Alice, Chufen utilizó el control de metal para ayudar, por lo que el sistema lo consideró un homicidio. Conocer el alcance del juicio del sistema es muy útil para que Chufen gane puntos más adelante. ¿Ves? Mi puntería. Después de que se dispararon las balas, al ver caer a todos los perros zombies, Alice miró a Chufen con entusiasmo. Parece que todavía no puede creer que su puntería se haya vuelto tan buena. A un objetivo en movimiento a tan alta velocidad, pudo disparar tiros a la cabeza. Lo que la desconcertó aún más fue que algunos perros zombies a los que quería apuntar eran el cuerpo, pero cuando disparó, aún así recibió un disparo en la cabeza. Ahora se siente una francotiradora nata. Mientras tenga un arma en la mano, ningún monstruo puede ser su oponente. Este tipo de sentimiento de disparo en la cabeza es genial, incluso si es mujer, está muy obsesionada con este sentimiento. 2. Sí, tu puntería es la mejor que he visto en mi vida. Al escuchar esto, Chufen no explicó, trató de contener la risa y le dio a Alice un pulgar hacia arriba, admirando. Aunque esta Alice es la protagonista de Resident Evil, él y ella no se conocen desde hace mucho tiempo. Como su capacidad de control del metal que le salvó la vida, naturalmente, ella no puede ser conocida. Como no lo encontró, está bien que lo haya matado. De todos modos, los puntos por matarle pertenecen a él. No es recomendable quedarnos aquí por mucho tiempo, salgamos de aquí primero. Chufen sabe que los zombies son los más susceptibles al sonido. Esta vez, Alice disparó tantos tiros seguidos, lo que inevitablemente conducirá a la reunión de zombies cercanos. Extendió la mano y le indicó a Alice que continuara ayudándolo y se fuera de aquí. ¡Hum! Alice asintió, tiró la pistola vacía, se acercó, apoyó a Chufen y salió. Chufen habitualmente ponía su mano alrededor del cuello de Alice. Esperar. Justo cuando salía por la puerta de la sala de seguridad, Alice se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? Preguntó Chufen con cara de desconcierto. ¿Estás gravemente herido? Preguntó Alicia. Por supuesto, ¿no lo viste cuando estabas en el restaurante? Chufen parecía desconcertado. Estabas en mis brazos en el momento de la explosión. ¿No viste lo violenta que fue la colisión? ¿Por qué sigues haciendo esta pregunta? Vete al infierno. Al escuchar esto, Alice frunció el ceño, con ira en su rostro, agarró el hombro de Chufen y lo arrojó. ¡Ay! Chufen lanzó un grito, se levantó del suelo y le dijo enojado a Alice. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres matarme? Chufen estaba desconcertado y no entendió lo que le pasó a Alice. Estaba bien ahora, pero en un abrir y cerrar de ojos se volvió despiadado. ¿Estás tan herido y todavía estás saltando así? Jugando conmigo. Alice miró a Chufen y se levantó inmediatamente después de ser arrojada, obviamente no pasó nada y dijo con frialdad. Sintió que algo andaba mal con Chufen, dijo que estaba gravemente herido y también vio que estaba gravemente herido. Pero cuando se trata de perros zombies, se enfrentó solo a 7,8 perros zombies con las patas de una silla. La situación era crítica en ese momento y ella no pensó en eso. Ahora que la pelea había terminado, el instinto de la gente inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de esta caída, su conjetura quedó completamente confirmada y Chufen estaba bien. Está bien, ¿todavía fingiste estar herido y le pediste ayuda? ¿Esto está tratando deliberadamente de dejar la tacaña? ¿Se puede tolerar esto? Oye. Realmente, puedo caminar, puedo trotar, puedo saltar, y no sé cuándo es bueno. Chufen quedó atónito cuando escuchó las palabras, movió las manos, torció la cintura, caminó unos pasos, comenzó a correr nuevamente y finalmente pudo saltar. Quedó gratamente sorprendido al descubrir que la lesión en la espalda causada por la explosión se había curado por completo y no le dolía en absoluto. Antes de entrar, sintió que su capacidad de recuperación era asombrosa y apenas podía caminar solo. Solo entonces me di cuenta de que no solo estaba bien, sino que también podía caminar, trotar y bailar. Alice vio a Chufen correr y saltar de nuevo, sintiendo que la estaban engañando, y salió por la puerta enojada. Espérame. No te mentí y no sé cuándo estaré bien. Al ver a Alice irse enojada, Chufen rápidamente lo persiguió y le explicó. De hecho, realmente no esperaba que después de activar el gen magneto, su resistencia fuera tan fuerte. Admitió que cuando entró, sabía que apenas podía salir, pero realmente no sabía que después de un tiempo estaba completamente curado. Realmente no quería mentirle. Alice ignoró a Chufen y caminó más rápido. Ni siquiera sabes cuándo te lastimaste, a quién estás engañando. No te lastimaste en absoluto desde el principio. Si realmente resultó herida en la explosión, ¿cómo podría caminar un rato? ¿No es esto una tontería? Entonces Alice sintió que Chufen le estaba mintiendo desde el principio. Solo para aprovecharse de ella. Es solo que ella no tenía suficientes ojos viciosos para ver que él estaba fingiendo. ¿Cómo supo que era cierto que Chufen resultó herido al principio y que también era cierto que la herida se curó rápidamente después? Después de todo, es un hombre que ha despertado genes mutantes. Es realmente normal que tenga una mayor capacidad de recuperación. Esta ola de Chufen es realmente difícil de decir. Los dos caminaron todo el camino sin hablar, y el posible peligro en la oscuridad circundante hizo que la atmósfera ya deprimente fuera aún más deprimente. Alice no quería hablar, Chufen dijo que Alice lo ignoró y decidió no dar explicaciones. Poco después, los dos entraron al área de la oficina. Los papeles de la presidencia están esparcidos aquí y allá, lo que indica el pánico de la multitud antes de la crisis. Lisa. De repente, una voz sospechosa llegó desde la oficina. Rugido. Auge. Dan Van Til de entonces Chufen y Alice escucharon el rugido de los zombies y el choque de los objetos que caían desde el interior. Obviamente, el hombre que estaba adentro fue atacado por zombies. Mate. Al escuchar esa voz, Chufen y Alice se miraron y hablaron casi al mismo tiempo, haciendo el mismo juicio. Alice no dudó, agarró un cubo de cristal que estaba sobre el escritorio y entró corriendo. Capítulo 8 ¿Me crees cuando digo que soy un estudiante universitario común y corriente? Los dos entraron a la habitación y vieron a una zombie atacando a Matt. Chufen sabía que si se apresuraba a matar a la zombie en este momento, se acreditarían 10 puntos de inmediato. Pero no lo hizo porque sabía que la mujer zombie se llamaba Lisa, y era para exponer al hombre justo de la investigación de armas genéticas de la compañía Umbrella. Y esta mujer zombie es Lisa, la hermana de Matt. Aunque no cree que tenga integridad absoluta, no es ese tipo de persona que le rompe la cabeza a su hermana delante de su hermano mayor. Entonces dejó que Alice subiera con el cristal y lo estrellara en la cabeza de la zombie. Bulto. La mujer zombie recibió un golpe en la cabeza y su cuerpo cayó lentamente. Al ver caer a su hermana, Matt, quien fue atacado, abrazó el cadáver del zombie, enterró su cabeza y lloró. Uh. ¿Qué pasa? Alice parecía desconcertada, sin entender lo que pasó. ¿Por qué esta zombie atacó a Matt? ¿Por qué Matt lloró mientras sostenía su cadáver? Esta es su hermana Lisa. Chufen dio un paso adelante, le dio una palmada en el hombro a Alice y le explicó en voz baja. Aunque Spence creó a Lisa, no logró exponer el experimento ilegal del paraguas. Sin embargo, una mujer que tiene el coraje de sacrificar su vida para exponer el poder merece el respeto de Chufen. Lo siento, no sé. Alice quedó atónita cuando escuchó la explicación de Chufen y dijo disculpándose. Ella solo quería salvar a la gente y no sabía que se trataba de la hermana de Matt. No te culpes, ella ya estaba muerta. Después de una ola de ataques de zombies, también entendió que su hermana en realidad se había convertido en zombie y había muerto. Entonces Alice en realidad no mató a su hermana. Simplemente estaba triste al ver morir a su única hermana y no pretendía culpar a Alice. ¿Qué pasó? Alice preguntó con sospecha. Las empresas paraguas creen que pueden actuar sin ley, pero nosotros no lo permitimos. Hay cientos de personas que comparten nuestras pasiones en todo el mundo. Algunos proporcionan inteligencia, otros brindan apoyo y otros participan directamente en la operación. Ante la pregunta de Alice, Matt dejó de esconderse y explicó. Igual que tú. Dijo Alicia. Si tus amigos investigan un poco más a fondo, descubrirán que en realidad soy un policía falso. Tengo malos antecedentes en todas partes y no hay forma de que pueda colarme en la colmena. Matt seguía luciendo triste y aún más arrepentido. Así que le pediste a tu hermana que viniera en tu lugar. Al ver la expresión de Matt, Alice inmediatamente adivinó algo y dijo. Matt guardó silencio durante un largo rato y dijo. Necesitamos pruebas sustanciales para exponer esta historia turbia. Para obtener estas pruebas, solo podemos venir aquí y encontrarlas. ¿Qué evidencia? Alice preguntó con sospecha. Investigación ilegal, virus genético. Dijo Chufen a un lado. ¿Cómo lo sabes? Tú también, Matt escuchó las palabras, un poco sorprendido, de repente levantó la cabeza y miró a Chufen. Solo después de un largo periodo de investigación descubrieron que esta empresa Paraguas estaba investigando ilegalmente armas genéticas. Pero, ¿quién es Chufen y por qué sabe esto? ¿Podría ser que Chufen sea suyo? No me mires así, admiro tu coraje, pero no soy tuyo. Obviamente, creíste en la persona equivocada. Este virus genético es demasiado valioso. Después de que las personas que cooperaron contigo tomaron el virus genético, no eligieron anunciar el crimen del Paraguas al mundo, sino que se lo guardaron para ellos. Incluso liberó el virus antes de irse. Queriendo matar a todos aquí. Es una lástima que subestimó la velocidad a la que la reina roja bloqueó la base. Al ver a Matt mirándolo, Chufen se encogió de hombros, indicando que Matt había entendido mal. Él no estaba con ellos. Y di lo que sabes. ¿Quieres decir que esa persona todavía está en la base? Matt quedó atónito cuando escuchó las palabras. Aunque sus miembros cooperaron, él realmente no sabía quién era la persona que cooperaba. De lo contrario, no habría malentendidos de que Chufen es su persona. Existir. Chufen no lo ocultó, dijo sin rodeos. ¿Quién es? Matt mostró odio en sus ojos. Esta persona tomó el virus e incluso lo liberó aquí, matando a su hermana Lisa. No solo Matt, sino que Alice también miró a Chufen, aguzó el oído y escuchó con atención. Aunque Alice es una agente de Hannes, su trabajo es proteger la investigación de la empresa Paraguas. Pero cuando supo que lo que estaba protegiendo era un virus que convertía a las personas en zombies, no tuvo planes de seguir trabajando para esta empresa. Todos querían saber quién había liberado esta caja de Pandora. Lo que has visto, al igual que tú, has perdido la memoria. Al ver a los dos mirándolo, Chufen dijo sin rodeo sin ocultarlo. Para él, un viajero, aquí casi no hay secretos. Giros. Los dos escucharon el recordatorio de Chufen e inmediatamente entendieron de quién estaba hablando Chufen, por lo que hablaron juntos. Aquí solo hay tres personas que han perdido la memoria. Alicia, Matt y Spence. Los dos son naturalmente imposibles, por lo que solo puede ser Spence. Sí. Chufen asintió y afirmó. Este bastardo, debería haber pensado que era él. Matt dijo enojado cuando supo que el enemigo siempre estaba a su lado. No puede esperar a encontrar al bastardo para ajustar cuentas ahora. Espera un momento, Chufen, ¿cómo lo sabes tan bien? ¿Quién diablos eres? Alice de repente se dio cuenta de que algo andaba mal, pensando que Chufen sabía todo desde el principio. Cuando estaba en el restaurante, Chufen le recordó a James que no cerrar a la reina roja, de lo contrario los zombies que se convirtieran en empleados serían liberados. Desafortunadamente, James no obedeció y murió en el túnel láser. Como dijo Chufen, todos esos empleados se convirtieron en zombies. Chufen dijo que un zombie morirá sin un disparo en la cabeza, si eso es lo que dijo. Justo ahora Matt no había hablado, la consoló diciéndole que era la hermana de Matt y él se lo volvió a decir. Ahora parece haber vivido todo lo sucedido y conoce todo el incidente como la palma de su mano. Matt, el socio de Spence, de quien ninguno de los miembros de la organización conocía, incluso Chufen lo sabía. Su identidad tenía que hacerla dudar. Después de escuchar las palabras de Alice, Matt finalmente reaccionó y miró atentamente a Chufen. Aparentemente también en el dique Chufen. ¿Me creerías si dijera que soy un estudiante universitario común y corriente que accidentalmente irrumpió en la colmena? Al ver que los dos parecían enfrentarse a un enemigo formidable, Chufen dijo impotente. Es muy difícil decir la verdad estos días. Dijo al principio que todos aquí han sido infectados con zombies. Como resultado, James no lo creyó e insistió en liberar a los zombies. Dijo que al ser mordido se infectaría con un virus y se convertiría en un zombie, y Ren tampoco lo creyó. Advirtió a esta gente una y otra vez, pero nadie le creyó. Ahora que les dijo la verdad a los dos, en realidad dudaron de él. ¿Quieres decir la verdad? La verdad es que solo soy un estudiante universitario común y corriente que accidentalmente irrumpió en la colmena, ¿lo crees? Capítulo 9 Conflictos en la sala de ordenadores. Yo creo. Alice miró fijamente a los ojos de Chufen durante mucho tiempo e incluso dijo. Uh. ¿De verdad lo crees? Chufen quedó atónito, sin esperar que Alice le creyera. Después de todo, sentía una tontería cuando decía la verdad, ¿cómo podría alguien creerle? ¿De verdad crees lo que dijo? Matt, a un lado, miró a Alice con sospecha. La razón de este Chufen es una tontería, esto no es confiable. Por esta razón, incluso un niño de tres años es más creíble que esto. ¿Cómo podría un estudiante entrar en un instituto tan bien vigilado que su organización no podría entrar? ¡Qué mentiroso! Si está mintiendo, no hay manera de que encuentre una razón errónea. Alice miró a los ojos de Chufen y habló a la ligera. Como agente femenina, todavía tiene cualidades profesionales básicas. Desde los ojos de Chufen, no puede ver ninguna apariencia de Chufen mintiendo. Y lo que Chufen siempre ha hecho ha sido recordarles a todos el peligro. Es solo que nadie le cree. Incluso si Chufen realmente mintiera, ¿qué importa? Mientras no los amenace, aún puede ayudar, ¿es importante mentir? Incluso si lo fueran, ¿quién no mintió? ¿Cómo puede ser un agente secreto sin mentir? Aquí solo hay un objetivo y es sobrevivir. En cuanto a la identidad de Chufen, no importa cuál sea. Está bien. Yo también confío en ti. Matt vaciló un momento y luego dijo. Incluso se acaba de revelar su propia identidad como falso policía, ¿qué calificaciones tiene para hablar de los demás? Chufen no ha hecho nada contra ellos. También habló muchas veces para recordarles que los salvarán. Siendo ese el caso, no importa cuán tonta sea la razón, ¿qué puedes perder si confías en mí? Después de querer entender todo, Matt también está dispuesto a confiar en Chufen una vez. Frente. Chufen no esperaba que los dos le creyeran al principio, pero ahora los dos inesperadamente le creyeron, por lo que no sabía qué decir. Ya que sabes tanto, ¿sabes cómo salir de aquí? Alice volvió al tema y preguntó. No lo sé. Chufen escuchó las palabras y dijo de manera muy simple. Alice y Matt se sintieron decepcionados cuando escucharon esto. Parece que este Chufen no lo sabe todo, parece que esta vez todavía van a morir aquí. Pero, Chufen pensó por un momento y dijo. ¿Pero qué? Los dos, que no tenían forma de salir, estaban completamente decepcionados, y cuando escucharon las palabras de Chufen, la esperanza volvió a surgir de inmediato. Mirando a Chufen con ojos expectantes. Así es la gente. Cuanto más desesperada está, menos pierde la esperanza. Es como una persona que se está ahogando, sabiendo que hay una pajita flotando sobre su cabeza, desesperadamente extenderá la mano y la agarrará. Este es el instinto de la existencia humana. Como sistema principal de toda la colmena, la reina roja controla todos los pasajes de toda la base. Si puede bloquear todos los pasajes que salen, definitivamente sabrá por dónde salir. Chufen recordó la trama y recordó vagamente que la reina roja conocía un canal de mantenimiento para salir de la colmena. No sabía dónde exactamente. Solo reinicia la reina roja y pregúntale. ¿Qué estás esperando? Alice miró a Chufen con renovada esperanza en sus ojos. Dado que no tienen salida y la computadora conoce la salida, ¿vale la pena pensar en ello? Por supuesto, para reiniciar el host. Alice agarró directamente una silla plegable y miró a Chufen. Sala de control del anfitrión. Don, don, don. Detrás de la puerta de metal se oyeron muchos golpes. Evidentemente, hay zombies afuera. Sean lo que sean, hay demasiados. ¿Qué? Están usando la ropa de aquí, obviamente el personal de aquí. El personal está muerto. Eso no les impide de angular. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué no los viste entrar? Cuando cortas la energía, también cortas las cerraduras de las puertas. Como dijo Chufen, los dejamos salir. Después de que Ren, Spencer y Chad se separaron de Chufen, los Jedi también murieron, y los tres tuvieron la suerte de esconderse aquí. Al escuchar los perpetuos golpes de los zombies afuera, los tres se pelearon y analizaron. Chad tenía una expresión confusa en su rostro y no entendía nada. Cuando entró, no había ninguna obstrucción en todo el camino. ¿Cómo podrían aparecer montones de zombies locamente después de entrar? ¿De dónde vinieron estos zombies? Todavía fue Jan quien recordó lo que dijo Chufen cuando el Capitán James se fue y dedujo que fue Chad quien apagó a los zombies liberados por la Reina Roja. Estas personas estaban completamente calladas. Después de mucho tiempo, no era que alguien quisiera matarlos, sino que ellos mismos no escucharon la persuasión de Chufen y se suicidaron. Debo decir que esto es una burla. Pero cuando encontraron a Chufen, Chufen estaba bien, por lo que inconscientemente pensaron que, dado que Chufen estaba bien, las otras personas también deberían estar bien. El fantasma sabe que las palabras de Chufen son una profecía. Todos esos empleados realmente se convirtieron en zombies caníbales. Ahora Chad realmente tiene ganas de darse una bocetada. ¿Por qué no escucharon las palabras de Chufen y se fueron? Si se hubieran ido en primer lugar, les habría sido imposible caer en una situación tan desesperada. Esta ola se acabó, aquí va a morir. ¡Oh oh oh oh! ¡Bam bam bam! En la sala de computadoras, justo cuando todos estaban en una atmósfera de depresión y desesperación, el sonido de la puerta que se golpeaba se detuvo inesperadamente. En cambio, fue el sonido de varias armas golpeándose. ¡Cacaca! Lo que fue aún más extraño fue que el pomo de la puerta de la habitación empezó a girar. ¡Mumble! ¿Estos zombies han aprendido a abrir puertas? Al ver que la puerta de hierro cerrada se abría, Chad sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Este zombie inconsciente ya es difícil de tratar, y ahora hay una ola de zombies que pueden abrir la puerta. Muy bien, ya terminaron. ¡Maldición! Rian quería usar el rifle, pero descubrió que no había ni una sola bala en el cargador del rifle, por lo que arrojó el rifle de inmediato y sacó la pistola. ¡Cierre la puerta! Al ver que la puerta estaba a punto de abrirse, Spence corrió hacia la puerta, tratando de evitar que los zombies abrieran la puerta. ¡Grieta! Sin embargo, antes de correr hacia la puerta, la puerta se abrió primero. Rian levantó su pistola y apuntó directamente a la puerta, listo para darle un tiro en la cabeza al primer zombie. ¡No dispares, no dispares! ¡El tuyo! La primera persona que entró corriendo fue Alice. Tan pronto como entró corriendo por la puerta, golpeó directamente la boca del arma de Rian y rápidamente levantó la mano. Pensó que no había nadie aquí, pero no esperaba que Ren y los demás estuvieran aquí. ¡Cierra la puerta! ¡Están detrás! Entonces Chufen y Matt corrieron tras él. Tan pronto como los dos entraron a la sala de computadoras, sin dudarlo, cerraron la puerta con decisión. ¡Auge! Con los esfuerzos conjuntos de los dos, los zombies que estaban afuera de la puerta fueron empujados directamente hacia atrás y la puerta de la sala de computadoras se cerró de golpe. ¡Wootilde! No fue hasta que se cerró la puerta que todos dejaron escapar un suspiro de alivio y casi colapsaron. ¡Giros! ¡Bastardo! ¡Finalmente te encontré! Matt se enteró por Chufen que su hermana fue asesinada por Spence, y ahora que está aquí, la venganza por matar a su hermana es innegable. Para ver cómo mató al bastardo, le arrojó la lámpara hecha gironas que tenía en la mano a Spence. Capítulo 10 Escalada de Conflictos ¡Auge! Spence no esperaba que Matt lo atacara de repente, no estaba preparado y casi fue noqueado por un golpe. ¡Auge! Matt quería seguir compensando el cuchillo, pero Rian, que estaba a su lado, reaccionó. La pistola giró el cañón directamente hacia el impulsivo Matt y de repente apretó el gatillo. La bala pasó directamente por el brazo de Matt, salpicando una flor de sangre. No te muevas, baja el arma, muévete de nuevo y dispararé. Rian dio una severa advertencia. Spence era su agente que custodiaba la entrada, su hombre. Eres un prisionero de origen desconocido y vas a atacar a su gente. Naturalmente, ella no permitirá que tal cosa suceda. El disparo fue una advertencia de que si Matt continuaba atacando a Spence, ella no dudaría en disparar. ¡Uh! Aunque Matt era impulsivo, seguía siendo sensato. Bajo el arma de Rian, sólo pudo dejar de atacar. La ira en su rostro no disminuyó y miró a Spence, pero el odio en sus ojos era difícil de ocultar. Sólo entonces arrojó con odio al suelo el candelabro roto que tenía en la mano. Bastardo, te atreves a golpearme y buscar la muerte. Spence se limpió la sangre de la comisura de la boca, corrió hacia arriba y le dio un punetazo en el estómago a Matt. ¡Auge! Spence es un agente que custodia la entrada secreta y, naturalmente, su poder de combate no es débil. Con este golpe, derriba directamente a Matt al suelo. Chufen y Alice querían ayudar cuando vieron a Matt siendo atacado. Grieta. El técnico Chad al costado levantó su pistola y apuntó directamente a los dos. Los dos estaban indefensos y sólo pudieron detenerse. ¿Te pegué? ¿Mataste a mi hermana? No puedo esperar para hacerte pedazos. Matt fue golpeado hasta ponerse de pie, todavía mirando a Spence con odio en su rostro. ¿Qué? ¿Mate a tu hermana? ¿Estás loco? Ni siquiera sé quién es tu hermana. ¿Cuándo mate a tu hermana? Spence fue afectado por neurotoxinas y aún no ha recuperado la memoria. Al escuchar esto hay una expresión extraña en su rostro. No conocía a Matt en absoluto y no sabía que tenía una hermana. ¿Cuándo la mató? Simplemente inexplicable. Ante eso Matt, le dio otra patada. Mi hermana es Lisa, si no hubieras liberado el virus T, ¿cómo podría haber muerto? Matt en el suelo gruñó enojado. Auge. En el momento en que salieron las palabras de Matt, Spence, que tenía un rostro inexplicable, se quedó paralizado y su mente rugió al instante. Uno tras otro, los recuerdos aparecieron frenéticamente en su mente. En el bosque, Lisa se conecta con Alice y, no muy lejos, él escucha a escondida su conversación con un insecto. Puedo conseguir el virus por ti. Tengo una contraseña y puedo pasar por el sistema de vigilancia de forma segura, pero esto tiene un precio, dijo Alice. Hablar. Dijo Lisa. Tienes que prometerme que derivarás esta empresa. Dijo Alice. Resultó que el interior de Lisa no debería ser Spence, el interior real debería ser Alice. Alice era originalmente guardia de seguridad en la entrada especial de Umbrella con Panj y era responsable de proteger la IVE. Para obtener los secretos de las pruebas bioquímicas de Umbrella, los competidores de Umbrella envían a Lisa a acercarse a Alice en un intento de ingresar a la colmena a través de ella. Lisa también logró ingresar con la contraseña proporcionada por Alice. Es solo que sus acciones fueron detectadas por otro agente, Spence. La pantalla gira. Mientras Alice dormía, Spence entró resueltamente al laboratorio y sacó primero el virus T y el antídoto. Antes de irme, no me olvidé de tirar un tubo de virus a la habitación. En sus cálculos, era tiempo suficiente para que se fuera, matara a todos y cubriera todo. También abandonó con éxito la colmena. Pero lo que no esperaba era que la Reina Roja realmente tuviera control fuera de la colmena y liberara directamente neurotoxinas, envenenándolo en el tren. James y otras fuerzas especiales que llegaron más tarde lo encontraron inconsciente en el tren. Debido a los efectos secundarios de las neurotoxinas, recién ahora ha recuperado la memoria. ¿Qué? ¿El virus liberado por Spence? Ren quedó atónito cuando escuchó las palabras. ¿Qué demonios? ¿No es Spence uno de ellos? Su función es vigilar la entrada especial con Alice y proteger el laboratorio. ¿Cómo pudo ser él quien liberó el virus? Aunque Ren se sintió desconcertada, el instinto de las fuerzas especiales aún la hizo reaccionar, alejando el cañón y volviéndose hacia Spence. Aunque Ryan no cree que Spence sea ese tipo de persona, antes de que se puedan resolver las cosas, quien quiera que sea sospechoso debe controlar a quien sea. Ryan, ¿qué estás haciendo? Es un falso oficial de policía y un prisionero. ¿Cómo se puede confiar en él? Está tratando de dividirnos. Spence no es estúpido. Tras recuperar la memoria, aunque sabía que lo había hecho, todo el laboratorio fue asesinado por él. ¿Y qué? Matt es un policía falso, un prisionero. Y era un agente enviado por las fuerzas especiales para vigilar la salida. Comparando los dos, está claro de un vistazo a quien creer. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Spence, Ryan le devolvió el cañón a Matt. De hecho, uno es su compañero de armas y el otro es un falso policía de origen desconocido. Comparando a los dos, por supuesto, Spence es más digno de confianza. Auge. Alice, por otro lado, se puso rígida, con las pupilas dilatadas. Su mente rugió, imágenes pasaron por su mente y recuperó la memoria. Aunque no pudo ver a Spence robar y liberar el virus de primera mano. Sin embargo, se suponía que Spence estaba en la casa con ella, pero después de que ella se despertó, apareció en el tren en el pasaje con las fuerzas especiales. Su ausencia sin permiso demostró directamente que no había ningún problema con la afirmación de Chufen de que era el virus liberado por Spence. De lo contrario, no hay forma de explicar por qué él, el guardián, entraría a la colmena sin decírselo. Tenía razón en que la persona que liberó el virus fue Spence. Después de que Alice recuperó la memoria, expuso resueltamente a Spence sin dudarlo. ¿Qué? Cuando Ryan escuchó las palabras, quiso volver a girar el arma para controlar a Spence. Puede que haya algo mal con las palabras del policía falso, pero otro agente dijo lo mismo, así que realmente hay algo mal con este Spence. Auge. Sin embargo, antes de que Ryan pudiera girar el arma, Spence le dio una palmada en la mano primero. La mano de Ren fue originalmente mordida por un zombie y luego, de repente, fue atacada, no pudo sostenerla por un tiempo y la pistola cayó directamente. Spence agarró la pistola y apuntó a Ryan. Chad, quien apuntó con el cañón a Chufen de Alice, vio que Spence estaba robando el arma de Ryan y sintió que no era bueno, por lo que tuvo que girar el cañón hacia atrás. Grieta. Sin embargo, aunque Chad es una fuerza especial, pertenece a los brazos técnicos y se especializa en descifrar computadoras. ¿Cómo podría seguir el ritmo de las acciones de Spence? Que Spence fue el primero en apuntarle con el arma. Tsk, Tsk. Te aconsejo que bajes el arma, así podremos seguir siendo amigos. Spence agitó el cañón y le indicó a Chad que se quedara quieto y bajara la pistola. De lo contrario, no le importaría disparar directamente. Ahora que lo que hizo quedó expuesto y toda la colmena fue asesinada, no le importó matar a algunos compañeros más. Salir de aquí y cambiar de manos con el virus será dinero que no se podrá gastar en toda la vida. Comparados con esto, los antiguos camaradas de armas no son tan importantes. Capítulo 11 Yo, Chufen, está bien. Chad también comprende que Spence haya matado a tanta gente aquí. Si no lo hace, Spence realmente disparará. De ninguna manera, no tuvo más remedio que tirar el arma al suelo. Está bien, eso es todo, dale una patada. Al ver a Chad soltar la pistola, Spence continuó dejando que Chad pateara la pistola en el suelo. Aunque Chad mostró reacio, no tuvo más remedio que patear el arma hacia Spence. Mientras apuntaba con un arma a la multitud, Spence se agachó lentamente y recogió la pistola del suelo. ¿Por qué hacerlo? Rian preguntó con una expresión de perplejidad en su rostro. No entendía que, como su compañero de armas, Spence tenía la misión de proteger el laboratorio. Sin embargo, hizo algo para matar a todo el personal del laboratorio y robar el virus. Esto es completamente contrario al deber de los militares. También habéis visto lo que se está estudiando aquí y alguien ha ofrecido un precio más alto. Al ver que la situación estaba bajo control, Spence ya no dudó y dijo a la ligera. No ocultó su codicia en absoluto. Sí, lo es por el dinero. ¿Cuánto cuesta ser guardia de seguridad? Alguien ofreció un precio más alto, ¿por qué seguiría protegiendo el laboratorio? ¿Qué pasa si contrajiste el virus? ¿No moriste aquí con nosotros? Al ver que Spence estaba orgulloso, Rian se burló. ¿Traicionarlos por dinero? Pero ahora estás atrapado aquí como nosotros. Hay zombies afuera. ¿Es útil pedir dinero? Aún tenemos una manera de salir de aquí, ven conmigo. Podemos tener lo que queramos, hay mucho dinero esperándonos, no te imaginas cuánto. Spence ignoró a Rian y se volvió hacia Alice. Sus palabras parecían tener poder mágico y sedujeron a Alice. No le importaba la vida o la muerte de la gente aquí y todavía esperaba que Alice se fuera con él. Aunque su matrimonio es falso, llevan muchos días juntos, una belleza tan grande, es falso decir que no están interesados. Si Alice quería, dejaba que Alice fuera con él y compartiera su dinero, sus logros. El dinero que no se puede gastar en la vida, ni siquiera se puede pensar en él. ¿No es para eso que vive la gente? ¿Crees que mi sueño se hará realidad así? Ante la coerción y tentación de Spence, Alice no se inmutó y rechazó directamente su propuesta. Hay muchas cosas en este mundo, no todos son como él y pueden hacer cualquier cosa por dinero. Rechazada por Alice, una pizca de decepción apareció en el rostro de Spence. Al ver que Spence estaba distraído, Ryan dio un paso abrupto y corrió hacia Spence. Grieta. Sin embargo, Spence respondió muy rápido e inmediatamente se deshizo de sus emociones perdidas, y el otro hocico se levantó, apuntando directamente a Ren, que se acercaba corriendo. Ren sabía que la oportunidad había desaparecido y no tuvo más remedio que detenerse. Con dos armas en mano, Spence es casi imparable. ¿Tienes otros roles? No me obligues a disparar. Spence no disparó directamente contra Ryan, pero bebió a Ryan y continuó diciéndole a Alice. ¿Te doy otra oportunidad? ¿Unirte o renunciar? No sé qué tenemos, Alice habló con indiferencia. Si ese es el caso, no me culpes. Ve y abre la puerta. Al ver el repetido rechazo de Alice a su invitación, el tono de Spence gradualmente se volvió frío. No es un amigo, solo puede ser un enemigo. Ordenó directamente a Alice que abriera la puerta. ¿Estás loco? Hay zombies afuera. Al escuchar que Spence dejó abrir la puerta, Chad lo regañó directamente. El exterior está lleno de zombies, que abran la puerta, no los dejan morir. O me abres el camino o mueres ahora, no tienes otra opción. Cuento tres veces. Si nadie abre la puerta todavía, no me culpes por ser rosero. 3-2 El rostro de Spence estaba helado, mirando a la multitud con indiferencia. Ahora que el lugar está rodeado, ciertamente no puede salir corriendo solo. Sin embargo, si hay una pandilla de fantasmas muertos frente a atraer zombies, será diferente. Si no funciona, lastimar a estas personas es un gran problema y la sangre atraerá naturalmente a los zombies. Sacrificar a estas personas a cambio de su propio escape y ascensión, en su opinión, esto no tiene ninguna carga psicológica. Después de hablar, Spence comenzó a contar directamente, sus dedos se apretaban constantemente y la boca del arma movía entre la multitud. Alice, Ryan, Chad, Matt y otros enfrentaron la persecución de Spence con ira en sus rostros, pero no pudieron hacer nada. De hecho, hay muchos de ellos, pero la puntería de Spence, naturalmente, no es mala como agente especial. Si corres con tus propias manos, definitivamente morirás. Si abres la puerta, morirás, pero si no la abres, morirás ahora. Esto los hizo sentir muy incómodos a todos. Al escuchar la cuenta regresiva de ese Spence, el rostro de cada uno era extremadamente feo, estaban peleando entre el cielo y el hombre, y un sudor frío brotaba de sus frentes. Suficiente. Justo cuando todos estaban en pánico y desesperación, y cuando Spence pensaba que todo estaba bajo control, Chufen, que estaba detrás de todos, finalmente no pudo soportarlo más. Gritó enojado y salió, interrumpiendo la cuenta regresiva de Spence. Al principio, no le guardaba rencor a Spence, pero este Spence era demasiado bueno. Por dinero, traiciona a sus camaradas y mata a todas las personas inocentes de toda la empresa. Ahora, para sobrevivir, hay que utilizarlos como cebo para atraer zombies. Antes de que estallara el apocalipsis, la naturaleza humana había caído en la oscuridad hasta tal punto. Para Chufen, que creció bajo el caballo rojo y se bañaba en la brisa primaveral, era repugnante. Incluso si estás tratando de exponer tus habilidades, debes detenerlo por completo. ¿Qué dijiste? Un sobreviviente de la basura incluso se atreve a interrumpir mi cuenta regresiva, cortejando a la muerte. Spence fue interrumpido por Chufen y miró el rostro de Chufen con ira. A sus ojos, Chufen es sólo un sobreviviente común y corriente. La gente aquí incluye agentes especiales, soldados especiales y maestros de otras organizaciones. ¿Cuál no es un jefe poderoso? No pueden hacer nada con él. Tú, un superviviente con poco sentido de la existencia que fue rescatado, te atreviste a cortar sus órdenes. Es sólo cortejar a la muerte. Spence estaba temblando de ira por el grito de Chufen, y enojado giró su arma para apuntar a Chufen y disparó directamente. Auge. Sonó el disparo y una bala salió de la boca, llevando una llama de cola caliente, y giró hacia la cara de Chufen. Se acabó. Alice, Rian, Chad y Ma vieron a Spence dispararle a Chufen, y sólo había un pensamiento en sus corazones. Que Chufen estaba muerto. Como soldado especial convertido en agente, la puntería de Spence es absolutamente magnífica. Este disparo es extremadamente preciso, incluso si Chufen es un soldado especial, no puede esquivarlo, y mucho menos un estudiante universitario común y corriente. Este disparo podría matarlo. Sin embargo, ante este disparo fatal, la cintura de Chufen estaba recta y miró directamente a Spence sin el menor miedo. Sin embargo, ocurrió una escena extraña. La bala que disparó a Chufen comenzó a desviarse antes de acercarse a Chufen. Cuando el disparo alcanzó la cara de Chufen, ya estaba completamente desenfocado. Extrañó a Chufen y golpeó la puerta detrás de Chufen. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 12 El puño justo vs. El malvado tirano doble arma. Golpe, falló. Este Spence debería ser solo una advertencia, lo falló a propósito. Después de todo, no hay razón para perdérselo con la puntería de Spence. Uf. Afortunadamente, es solo una advertencia, de lo contrario, Chufen estará muerto esta vez. Alice, Rian, Chad, Matt y otros se sorprendieron cuando vieron a Spence disparar directamente, pensando que Chufen estaba muerto esta vez. Sin embargo, inesperadamente se descubrió que el disparo no dio en el blanco. En su opinión, como Spence ha sido una fuerza especial y un agente especial durante muchos años, es imposible que cometa errores en su puntería. Debe haber omitido deliberadamente la advertencia para advertir a Chufen. Mientras Chufen no continúe provocándolo, entonces no debería matar a Chufen. ¿Qué? Spence miró a Chufen parado frente a él con una expresión de asombro. No entendía lo que estaba pasando. Estaba apuntando a la cabeza de Chufen hace un momento, ¿cómo podría fallarlo? Imposible. Como veterano que ha jugado a las armas durante décadas, ¿cómo podrían fallar? Debe ser que los efectos secundarios de la neurotoxina no han desaparecido por completo. Maldita sea, desperdicié una bala. Tos, ese disparo de ahora es sólo una advertencia, abre la puerta para atraer zombies, o el próximo disparo te costará la vida. Al ver que falló el disparo, Spence atribuyó la razón al hecho de que los efectos secundarios de la neurotoxina aún no habían pasado. Apuntó de nuevo con el cañón a Chufen y dijo con frialdad. Esta vez, ordenó directamente a Chufen que abriera la puerta. Si Chufen no abriera la puerta, lo mataría con el siguiente disparo. Abres la puerta. Te he soportado durante mucho tiempo, tú y yo no tenemos rencor y no quiero preocuparme por tus asuntos. Pero usted ha traspasado repetidamente la línea fundamental de la moralidad humana, matando gente por dinero. Frente a la orden de Spence, Chufen se enojó y lo regañó directamente, enojándose y discutiendo. Spence estaba atónito, un grupo así de peces gordos no se atrevió a rechazarlo, pero Chufen, un pequeño sobreviviente, lo rechazó. Está bien rechazarlo, y él lo regaña cuando abre la boca, dejándolo atónito de inmediato. ¿No le tiene miedo este niño a la muerte? ¿No sabes que lleva dos armas asesinas? Mientras apriete suavemente el gatillo, puede enviarlo instantáneamente al infierno. Se acabó. Alice, Rian, Chad y Mad no esperaban que Chufen fuera tan recto, enfrentaron la enérgica persecución de Spence y regresaron directamente. Esta vez, era absolutamente imposible para Spence advertirle e iba a matarlo directamente. ¿Cómo puede ser tan honesto este joven? Simplemente finge ceder y encuentra la oportunidad de resistir. Hablar así directamente matará gente. Cállate, yo, Spence, hago cosas. Tú, un pequeño, no tienes derecho a señalarme con el negro. Efectivamente, Spence se puso furioso cuando reaccionó. Como soldado de las fuerzas especiales, matar es algo común, como agente secreto es común mentir y como espía, es su instinto ser despiadado con conspiraciones y trucos. Sí, traicionó a sus camaradas por dinero y liberó el virus para matar a todos en el laboratorio. ¿Y qué? Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que quiere. Spence hace cosas, y no es el turno de un superviviente común y corriente de darle una lección. Ahora quiero usar a la gente como cebo para atraer a los zombies. Frente a la reprimenda de Spence, Chufen no podía dejar de hablar. Incluso apretó los puños, pisó el suelo de repente y cargó directamente contra Spence. Mientras regresaba corriendo, continuó criticando los crímenes de Spence. Esta ola de comportamiento cruel no solo quiere regañarlo, sino también despertarlo. Hágale saber que en este mundo el dinero no lo es todo y las armas tampoco. ¿Qué? ¿Qué está haciendo Chufen? ¿Vas a luchar contra Spence con tus propias manos? Chufen, no seas impulsivo. No puedes vencerlo. Alice, Rian, Chad y Matt estaban asustados por el arrebato de Chufen. He visto feroz, pero nunca había visto a Chufen tan feroz. Obviamente es un estudiante universitario normal, pero tiene el coraje de luchar contra agentes ultra secretos con sus propias manos. Aunque todos sintieron que la terquedad de Chufen era el último recurso, pero por alguna razón, al ver la mirada erguida de Chufen, tuvieron que admirar su coraje. No todo el mundo tiene el coraje de afrontar la muerte de Frente. Frente al hocico oscuro, incluso personas experimentadas como ellos no se atrevieron a enojar a Spence y señalaron que Spence no. Y un estudiante universitario como Chufen, que no teme a la muerte, no solo se abrió, sino que también se apresuró a pelear con Spence cara a cara con las manos desnudas. Este coraje y audacia, esta integridad y coraje hacen que estos grandes hombres se sientan inferiores. Ja ja ja, atreverse a correr con las manos desnudas, es solo cortejar a la muerte. Ya que quieres morir, entonces te cumpliré. Bang, bang. Spence se enfureció cuando vio que Chufen se atrevió a atacarlo. Aprendiendo de la lección del error anterior, de repente levantó el cañón y disparó continuamente a Chufen, un tiro al corazón y el otro a la cabeza. Las dos balas fueron disparadas casi al mismo tiempo. Esta vez, Chufen, que se atrevió a darle una lección, debe ser asesinado en el acto. Auge. Frente a las dos balas que fueron disparadas a gran velocidad, Chufen no dudó y el campo magnético de la capacidad de control de metal de magneto explotó, cubriendo instantáneamente las dos balas y corrigiendo por la fuerza la trayectoria de la bala. Ding ding. La balística de las dos balas que se suponía que iban a impactarse cambió, se desvió por la fuerza, no alcanzó a Chufen directamente y volvió a golpear la pared detrás de Chufen. ¿Qué? ¿Otra vez, extrañado otra vez? ¿La suerte de Chufen es tan buena que se la perdió? Alice, Ryan, Chad y Matt abrieron mucho los ojos y parecieron atónitos. Pensé que Chufen no podría escapar esta vez. Como resultado, la segunda ronda de ataques no volvió a golpearlo. La primera vez se puede decir que fue una advertencia de Spence, esta vez sería extraño si se lo perdiera. ¿Podría ser que Chufen tenga mucha suerte? Toca, toca. Chufen no se detuvo, apretó los puños y continuó acelerando hacia Spence. ¿Qué? Esto, esto es imposible, ve a morir, ve a morir. Al ver que Chufen continuaba atacando, Spence entró en pánico por primera vez, abrió mucho los ojos y su rostro estaba de incredulidad. No entendía lo que estaba pasando con su cuerpo. La puntería que normalmente acierta cien tiros hoy en día resulta ineficaz para una persona común y corriente, uno tras otro. Para ser un hombre tan grande, falló dos tiros seguidos. Este es un gran error que nunca ha ocurrido en su historia de soldado especial o en la historia de agentes especiales. Es el infierno. Como un arma no da en el blanco, las dos disparan juntas. Ya no podía creerlo, la suerte de un sobreviviente común y corriente realmente puede llegar al cielo. Tan pronto como lo pensó, Spence levantó directamente sus dos armas y disparó frenéticamente a Chufen. ¿Estás de suerte, no? El abuelo bloqueó todo tu espacio de avance hoy, no creo que mueras. Van 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 van, Spence disparó una salva de dos armas. Las balas parecían no tener dinero y se dispararon frenéticamente hacia Chufen. Obviamente era una pistola, pero quedó atónito por la potencia de fuego de un rifle, que cubría todas las partes del cuerpo de Chufen. Esta vez, prometió convertir a este Chufen que se atrevió a enfurecerse por sus crímenes en un panal. Capítulo 13 Spence volador de un solo golpe. Beber. Chufen estimuló directamente el gen magneto al extremo, la sangre en su cuerpo hirvió, el campo magnético alrededor de su cuerpo vibró violentamente y la balística de las balas disparadas modificó enormemente. Maldita sea. Alice, Ryan, Chad y Matt vieron que Spence disparó una salva de armas para enfrentarse a Chufen. Para evitar lesiones accidentales, corrieron hacia un lado. Mucha gente todavía no entiende cuál es la locura de este Spence, por qué disparará salvajemente sin importar el costo de tratar con una persona común y corriente. ¿Chufen es tan grande, es realmente tan difícil de golpear? No digas que eres un agente especial, ni siquiera una persona común y corriente, no es así. Sin embargo, al momento siguiente, comprendieron lo extraño que era Chufen. Una gran cantidad de balas dispararon locamente a Chufen, pero extrañamente evitaron por completo a Chufen y dispararon por todo Chufen. Algunos cepillaron la ropa de Chufen, otros cepillaron el cabello de Chufen e incluso algunas balas rozaron directamente las mejillas de Chufen. Pero no importa cuán frenéticamente se disparara la bala, simplemente no pudo alcanzar a Chufen. Este Chufen parece ser un verdadero artefacto de los golpes del cuerpo humano, no puede golpear, oye. Simplemente no puedo batear. ¿Qué pasó? ¿Por qué Spence siguió disparando pero falló a Chufen? ¿Podría ser que Spence falló a propósito? Perder un pedo a propósito. ¿No viste la cara locamente contorsionada de Spence? Parece como si se estuviera perdiendo un pedo a propósito. ¿Más de 20 balas, todas perdidas? ¿Es esto posible? Dios. Esto es imposible. ¿Será que es una persona favorecida por Dios? De lo contrario, ¿por qué tiene tanta suerte? Siento que me estoy volviendo loco. O estoy loco o el mundo está loco. Chufen corrió a través de la lluvia de balas, ¿por qué no lo alcanzaron? Alrededor de Alice, Ryan, Chad y Matt observaron a Chufen cargar contra innumerables balas, y todos quedaron estupefactos. Uno por uno, sus bocas se abrieron, sus ojos se abrieron y parecían sorprendidos e increíbles. Un agente de alto nivel, disparando a una persona común y corriente. Todavía dos armas. El resultado fue bueno, ni siquiera una bala alcanzó a Chufen. Esto es totalmente anticientífico. Eres solo un niño disparando con una pistola, así que es mejor que eso. Pero este agente de alto nivel, con la máxima puntería, es Chufen, que no puede golpear ni correr. ¿No es esto un infierno? Deje que las personas que no creen en Dios sientan que Chufen está protegido por Dios. De lo contrario, ¿cómo puede tener tanta suerte y estar bien mientras viaja a través de la lluvia de balas? ¿Están locos o está loco el mundo? Cacaca. No fue hasta que Chufen corrió al frente que Spence se dio cuenta de que las balas de las dos armas se habían agotado por completo. Lo extraño es que Chufen no tiene ninguna herida. Si no hubiera visto las chispas de las balas que golpearon la puerta de hierro detrás de Chufen, incluso habría pensado que las dos pistolas que recibió eran balas vacías. No, es imposible, es imposible. Spence se está volviendo loco. Es un soldado de las fuerzas especiales de alto nivel, es un agente especial de alto nivel e incluso un espía de alto nivel. Esta es cualquier identidad, sácala, es un logro que la gente común no puede lograr en toda su vida. Porque él, el hombre en la cima de la pirámide del poder, sostiene dos armas y dispara todas las balas, pero no puede causar ningún daño a una persona común y corriente. Imposible. Maldita sea. Spence tiró las dos armas que tenía en la mano y estaba a punto de luchar directamente contra Chufen. Si hay un problema con el arma, no debería haber ningún problema con su mano. Un estudiante universitario que no tiene poder para atar un pollo con las manos. No tiene ninguna razón para ser un hermano mayor con una triple identidad y no puede manejar a Chufen. Que corazón de lobo y pulmones de perro, una bestia que es inferior a una bestia, ante el abandono de sus armas duales, prepárese para encontrarse con su propio Spence. Chufen no tuvo miedo y su puño derecho, que había estado cargado durante mucho tiempo, se estrelló contra el pecho de Spence. Aunque él, Chufen, no puede decir que sea 100% recto, nunca liberará un virus ni matará a cientos de empleados inocentes por dinero. Nunca traiciones a tus amigos, compañeros de armas. Por supuesto que no, deja que otros alimenten a los zombies para dejar paso a ellos mismos. Chufen, hoy, quiere despertar a esta bestia con corazón de lobo, que es inferior a las bestias. Ja ja ja. Soy un perro con corazón de lobo, ¿y qué pasa si no soy tan bueno como una bestia? Por el dinero, soy feliz, no puedes controlarlo, dame la muerte. Spence extendió una mano hacia adelante, agarró el puño de Chufen y apretó la otra mano en un puño, listo para derivar a Chufen. Debió haber habido un problema con el arma de fuego hace un momento, así que no tenía la cabeza adecuada. Esta vez usará sus puños para someter completamente a Chufen. Auge. El puño de Chufen chocó con el de la palma de Spence, haciendo un sonido ahogado. Chufen, que parecía estar débil, en realidad cargó su puño hasta el pico en la carga frenética y presionó la palma de Spence hacia atrás. Spence sintió que algo andaba mal, pero no esperaba que una mano no pudiera detener el ataque de Chufen. Si se trata de una persona común y corriente que se enfrenta al golpe de Chufen, sólo puede soportarlo. Sin embargo, Spence es digno de ser un miembro de las fuerzas especiales, agentes y recolectores de espías. Reaccionó rápidamente y el otro puño inmediatamente se convirtió en una palma para bloquear el golpe de Chufen. No hay necesidad de vivir en absoluto. La frente de Chufen estalló con venas azules y gritó la última frase con ira. On tilde. El puño de hierro condensado por Chufen parece sentir la ira infinita de Chufen, las células internas vibran salvajemente y el poder aterrador se comprime locamente. Al final, una fuerza terriblemente enorme estalló y golpeó las manos de Spence que lo había bloqueado, golpeándolo directamente en el pecho de Spence. Aunque la fuerza física de Chufen no es fuerte, después del despertar genético, su cuerpo también ha mejorado hasta cierto punto. Además de su poder acelerado y acumulado, su puño acumuló toda la fuerza y el poder de carga de todo su cuerpo. El poder de este golpe era inimaginable. La fuerza aterradora estalló y el magnate superior con la ocupación de tres niveles fue aplastado por la fuerza, aplastado contra el suelo no muy lejos, se deslizó una distancia y golpeó la pared antes de detenerse. ¡Guau! La boca de Spence era dulce y brotó una bocanada de sangre. Abrió mucho los ojos y miró las manos retorcidas y el pecho hundido con una mirada de sorpresa e incredulidad. No podía creer como él, Spence, un soldado especial, agente y espía de alto nivel, no cayó en manos de esos peces gordos, sino que fue derrotado por una persona común y corriente. De un solo golpe, se rompió los huesos de los dedos y se desplomó el pecho. La fuerza de Chufen era tan aterradora que simplemente no era humano. Todos los demás también estaban estupefactos. ¡Mumble! Chu, Chufen derribó a Spence de un solo golpe. ¿Cómo, cómo es esto posible? De hecho lo logró, con sus propias manos, y contra Spence, que tenía dos armas en sus manos, ¿realmente lo logró? Debo tener alucinaciones después de ser mordido por un zombie. ¿Cómo puede este Chufen ser tan fuerte? Un estudiante universitario que derriba a un agente de un solo golpe, loco, debo estar loco. Capítulo 14 Almohada para la rodilla Al mirar a Spence, quien cayó al suelo y vomitó sangre, Alice, Rian, Chad y Ma quedaron estupefactos. Uno por uno, sus bocas se abrieron, sus ojos se abrieron y sus rostros estaban conmocionados e increíbles. Entre ellos, se encuentran fuerzas especiales, fuerzas de señales, agentes especiales y otras fuerzas. Cualquiera que escoja uno y lo tire es una persona muy hábil. Pero ninguno de ellos estaba seguro de lidiar con ese Spence. Sin embargo, Chufen, una persona común y corriente, simplemente usó un puño para derribar a Spence, que sostenía dos armas. ¿Hay algo más loco que esto? ¿Quién eres? Sintiendo que estaba en manos de una persona común y corriente, Spence no estaba dispuesto a preguntar, temblando. Estudiantes universitarios Chufen miró a Spence, quien cayó al suelo, y quedó un poco aturdido. No esperaba que su golpe fuera tan poderoso como para dejar fuera de combate a Spence. Por supuesto, aunque estaba secretamente sorprendido, su expresión no lo demostraba. Al escuchar la pregunta de Spence, Chufen no tenía nada que ocultar y dijo a la ligera. ¿Alumno? Ja ja ja. Tu broma es tan fría. Spence pensó que Chufen diría algo asombroso y se sintió aliviado. Después de todo, si perdiste en manos de un maestro, no hay nada de qué preocuparse. Inesperadamente, Chufen en realidad dijo que era un estudiante universitario común y corriente. ¿Eso significa que Chufen es realmente una persona común y corriente? ¿No es esto una broma? ¿Son todos ustedes, los orientales, tan arrogantes? Incluso el poder de combate de un estudiante común es más fuerte que el de su jefe 3 en 1, por lo que ha estado luchando a vida o muerte durante tantos años, ¿no es una broma entrenar duro? En comparación con negar sus más de 20 años de largo trabajo, está más dispuesto a creer que Chufen está bromeando. Sin embargo, ante su burla interrogativa, el rostro de Chufen estaba tranquilo y no creía que la identidad de su persona común fuera divertida en absoluto. Maldita sea, lo que no dices es verdad. Ahora incluso Spence comenzó a preguntarse si Chufen estaba diciendo la verdad. Después de todo, ha perdido la capacidad de resistir, ¿tiene sentido seguir mintiéndole? ¿Lo creas o no, bastardo, estás muerto? Chufen no habló, Matt ya se había levantado del suelo y lo aplastó directamente a Spence con la lámpara rota. ¡Bang, bang, bang, bang! Matt tomó el candelabro y destrozó a Spence una y otra vez. Aunque la lámpara era un estante de metal, no resistió el lanzamiento. Después de un tiempo, ya estaba distorsionado. Sin embargo, Namath continuó, bombardeando a Spence una y otra vez. Suficiente, Matt, está muerto. Al ver esto, Alice se adelantó, detuvo a Maitra, algo loca, y la persuadió. Podía entender el dolor de Matt en venganza por matar a su hermana, pero Spence estaba muerto y la continua lucha de Matt no tenía ningún sentido en absoluto. ¡Wow! Lisa, te vende. Matt fue apartado, como si hubiera perdido el propósito de su vida, y se sentó, llorando amargamente. Finalmente vengó a su hermana, pero lamentablemente su hermana nunca volverá. La gente alrededor vio llorar a Matt y se quedó en silencio. Desde que entró hasta el presente, ¿quién no ha perdido aquí a las personas que le importan? Yo, Chufen estaba a punto de hablar cuando dos hemorragias nasales fluyeron directamente de sus fosas nasales. La capacidad de uso también se agotará, e incluso el acero no puede soportar un periodo tan largo de intensa lucha y capacidad de uso. Solo para derrotar a Spence, insistió. Ahora que Spence está muerto, tan pronto como se relaja y su cuerpo se ablanda, se desmaya. ¡Chufen! Alice estaba justo al lado de Chufen. Al ver que Chufen estaba inconsciente, se sorprendió y rápidamente lo abrazó. En coma, Chufen tuvo un buen sueño. Soñó que se iba a casa, se acostaba en su suave cama y dormía maravillosamente. ¿Por qué mis almohadas son tan cómodas? Sin saber cuánto tiempo tomó, Chufen abrió lentamente los ojos. Después de este sueño, sintió que había vuelto a tener energía. Espera un minuto. En el momento en que Chufen abrió los ojos, inmediatamente pudo sentir el calor y la suavidad en sus mejillas. ¿Esta temperatura, esta elasticidad, se podría decir que esta es la legendaria almohada para las rodillas? Estás despierto. Una voz suave salió del oído de Chufen. Tan pronto como Chufen giró la cabeza, miró a Alice que estaba inclinando la cabeza. ¡Guau! Era la primera vez que Chufen dormía sobre el muslo de otra persona, y el dueño de esta pierna era una belleza exótica e incomparable. ¿Sigue siendo genial? Chufen saltó inconscientemente y dijo en tono de disculpa. Lo siento, no lo sé, ¿cómo pude? Chufen era sólo un estudiante universitario común y corriente. Si no hubiera viajado por accidente, no habría tenido la oportunidad de dormir en el regazo de una hermosa mujer. Parece muy nervioso. No sabía cómo se quedó dormido sobre el muslo de Alice. Escuché que a ustedes, los orientales, les gusta descansar así y dormirán mejor. ¿Qué tal? ¿Funciona? Era raro que Alice viera a Chufen nervioso, con las comisuras de su boca levantadas, revelando un atisbo de sonrisa. Como agente especial, tengo cierto conocimiento de los hábitos de la gente en todas partes. Escuché que hay una forma de descansar en oriente llamada almohada para las rodillas. Descansar sobre las rodillas hará que la otra parte sienta confianza, intimidad, dependencia, calidez y tranquilidad. Quería probarlo durante mucho tiempo, pero lamentablemente nunca había tenido este tipo de relación con ningún pueblo oriental. Sí, sí. ¿Tos? ¿Cuánto tiempo llevo en coma? Chufen tampoco lo ocultó, este sentimiento es realmente cómodo. Pero se siente un poco incómodo y hay que acostumbrarse. Chufen tosió dos veces para ocultar su vergüenza y preguntó. Alrededor de media hora. Camino de Alice. ¿Solo media hora? Chufen quedó atónito cuando escuchó las palabras. No esperaba que la recuperación de su cuerpo fuera tan fuerte ahora, y solo le tomó media hora recuperarse. ¿Qué, todavía quieres continuar? Las comisuras de la boca de Alice se elevaron, revelando una sonrisa brillante, burlancia. Ah. No, trabajo duro. Chufen estaba un poco avergonzado y no era estúpido. Alice se estaba burlando de él a primera vista, por lo que, naturalmente, no volvería a acostarse. Ahora que se había recuperado, le debía un favor a Alice, por lo que se negó decididamente y le agradeció. Esta experiencia fue realmente buena y recordó este favor. Frente al rechazo y la gratitud de Chufen, por alguna razón desconocida, Alice sintió un rastro de pérdida en su corazón. Aunque estaba bromeando hace un momento, en el fondo parecía esperar que Chufen pudiera acostarse nuevamente. Espera un momento, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo puede existir tal pensamiento? Alice sintió que no debería tener estos pensamientos confusos, sacudió la cabeza, se sacudió esos pensamientos extraños y volvió a estar fría. Oye, ¿qué estás haciendo? Ven cuando te despiertes. La instalación se ha completado aquí. Justo cuando Alice y Chufen quedaron atrapados en una atmósfera extraña, dentro de la sala de computadoras, Chad ingresó el último código de inicio, giró la cabeza y llamó a Chufen y Alice. Capítulo 15 Dije que era su Osh y viajé hasta aquí, ¿lo crees? Una vez hecho todo, todos comenzaron a estar atentos al anfitrión de la reina roja para evitar emergencias. Está bien, si presiono este botón esta vez, no podrá volver a cerrarse, solo espera a que se queme. Para preguntarle a la reina roja sobre la salida, es natural tener moneda de cambio. Entonces Chad hizo algunos preparativos, si la reina roja estaba fuera de control, entonces podrían optar por destruir a la reina roja. Zumbido. Cuando el Osh del sistema se reinició, de repente una luz roja se encendió frente a todos. La imagen de la reina roja solo brilló por un momento y luego desapareció, lo que sorprendió a todos. Iniciar la alimentación puede quemar la placa de circuito. Chad explicó aquí. ¿Qué? Resulta que estás aquí y las cosas que he recopilado están fuera de mi control. Aunque la imagen de la reina roja no se proyectó con éxito, la voz de la reina roja aún sonó en los parlantes. Aparentemente, ha sido activada con éxito. La reina roja parece todavía tener emociones. Tan pronto como aparece, inmediatamente activa el modo de burla. Te lo dije hace mucho tiempo, no la cierres, ahora está bien, sé feliz. Dame ese botón de control, te voy a quemar el trasero. Al ver que un servidor de computadora se burlaba de ellos, Ren fue el primero en contenerse, por lo que fue a agarrar el botón de control y quemar el servidor de computadora que se regodeaba. Los demás rápidamente agarraron a René. ¿No te lo advertí? La reina roja expresó su inocencia. Ella te advirtió desde el principio que eras desobediente e insistió en callarla. Ahora la escena está fuera de control, échale la culpa. ¿Qué diablos está pasando aquí? Rian fue el primero en hacer preguntas. Investigación y desarrollo de virus. La reina roja no lo ocultó y dijo. ¿Qué es el virus T? El propósito de Matt al venir aquí era encontrar evidencia de la investigación ilegal de virus de la compañía Umbrella. Realmente quería saber qué era este virus T. ¿Por qué convertir a esas personas en muertos vivientes? El virus T es un gran avance en la ciencia médica y también puede convertirse en un arma militar costosa. La reina roja no lo ocultó y explicó. El virus T se estudió por primera vez y se utilizó para tratar enfermedades terminales y beneficiar a la humanidad. Sin embargo, cuanto más afilada es la espada, más doble cara tiene. Se puede usar para salvar personas y también para matar personas. Algunas personas lo usan para curar enfermedades, otras lo usan para matar gente. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con esas cosas de afuera? Chad pareció desconcertado, ¿no dijo que este virus es un medicamento para curar enfermedades? ¿Cómo conseguiste un montón de monstruos devoradores de hombres? Incluso si las personas están muertas, sus cuerpos siguen vivos, con cabello y uñas creciendo y metabolismo celular. Y el cerebro aún retiene una pequeña cantidad de carga eléctrica, que no desaparece hasta unos meses después. El virus te puede generar enormes ondas de choque para mantener el crecimiento de las células y rastrear la energía de los pulsos eléctricos. En otras palabras, puede resucitar a los muertos. La reina roja continuó explicando. ¿Llamas a eso resurrección? Cuando René escuchó la explicación de la reina roja, tenía muchas ganas de patear al anfitrión. Esta cosa ha creado un montón de monstruos caníbales y no parece una resurrección. No completo, solo tienen una movilidad muy sencilla, posiblemente con un poco de memoria, y teóricamente no poseen ninguna inteligencia. Están impulsados por los impulsos nerviosos más básicos y las necesidades fundamentales. ¿Qué quieres decir? Chad preguntó con sospecha. Comer. ¿Por qué quieres matar a todos los que están abajo? Preguntó Matt. Aunque el virus fue liberado por Spence, ¿no entendía por qué la reina roja mató a todos? Si la reina roja no hubiera bloqueado la base, su hermana podría haber escapado. El virus ha invadido el sistema de ventilación, el virus se ha propagado y no se puede controlar. El virus ha comenzado a evolucionar, del estado líquido original al estado gaseoso, y ahora puede transmitirse a través de la sangre. Incluso puede sobrevivir dependiendo del desarrollo del medio ambiente. Ha llegado al punto en el que no se puede destruir. No puedo dejar que se extienda. Entonces, tomé las medidas necesarias. ¿Acción necesaria? Matt continuó preguntando. Gente infectada, nunca los dejaré ir. No estamos infectados. Dijo Lane. Incluso un rasguño puede infectarse y serás como ellos. Suficiente, hemos instalado disyuntores en su sistema y sé que hay un acceso de reparación aquí. O nos dice dónde o lo destruiremos ahora. Chufen vio lo que todos deberían preguntar y confirmó lo que debería confirmarse. Cuanto más se demore aquí, peor será para ellos. Si no sale después del tiempo especificado, el canal entrante quedará completamente bloqueado. Esto no es lo que quiere ver. Por tanto, es necesario amenazar directamente a la reina roja. Sabía que la reina roja no era un sistema informático ordinario, sino un prototipo creado por el cuerpo de Alicia, cuando era niña. En otras palabras, se trata de una inteligencia artificial consciente. Mientras haya conciencia, habrá necesidad de sobrevivir. Es mejor utilizar esta amenaza. Frente a la amenaza de Chufen, la reina roja se quedó en silencio. Investigué toda tu información, pero estaba en blanco. ¿Quiero saber cómo entraste? La reina roja amenazada no decidió inmediatamente ayudar o no ayudar a todos, pero le hizo una pregunta. Controla todo en toda la colmena, incluido naturalmente el sistema de vigilancia. Puede encontrar el acceso de todos, pero la apariencia de Chufen es muy extraña. Tan pronto como apareció, estaba en el restaurante B y no había ningún registro de la entrada de Chufen. Chufen es una variable que ella no puede entender ni controlar. ¿Qué? En el momento en que la reina roja habló, Alice, Rian, Chad y Mad miraron a Chufen. La aparición de Chufen era originalmente un misterio, sabiendo que cerrar a la reina roja liberaría zombies. Sepa cómo matar zombies. Sabiendo que era el virus liberado por Spence. Incluso el canal de salida de la reina roja salió de su boca. Incluso en el caso de Spence sosteniendo dos armas, enfrentando la lluvia de balas, también era una persona extraña que no fue atacada. Se puede decir que Chufen es una existencia misteriosa que no pueden descifrar en absoluto. Todos querían saber quién era y cómo podía estar aquí. Ahora incluso la reina roja, que controla la base, no sabe cómo entró, así que es extraño. Toda la base está bajo vigilancia. No sé cómo entró. ¿Será que lo conjuró de la nada? No lo digas, todos realmente piensan que es correcto, Chufen realmente lo logró y no está mal decir que apareció de la nada. No me mires así. Me creerías si dijera que soy un Swoosh y simplemente cruzara hasta aquí. Chufen se sentía un poco incómodo de ser visto por todos, especialmente los ojos de Alice llenos de deseo de exploración, mirando su cuero cabelludo entumecido. Realmente no sabía cómo llegó aquí, de todos modos, pasó con un chasquido. Capítulo 16 Una pequeña dada, dada la vuelta a una ola de grandes zombies. ¿No puedes encontrar una razón más confiable? No se lo digas a nadie más, ni siquiera a Alice, que siempre creyó en Chufen, le costó creer lo que dijo Chufen esta vez. Ella realmente quería creerle a Chufen, pero la supuesta verdad de Chufen era una mentira. Transmigración, ¿por qué no dices que eres un extraterrestre? La probabilidad es mayor. Chufen está indefenso, tienes que volver a preguntar, para ser honesto, nadie cree, ¿qué puede hacer? Grieta. Después de la guía de la Reina Roja, después de un tiempo, todos encontraron el canal de mantenimiento. Todos levantaron la tapa y salió un olor fétido. ¿Qué tipo de canal de mantenimiento es este? Cree que es la alcantarilla. Pero vive. No hay forma de apestar. ¿Quién dejó que los apestosos fueran ocupados por zombies? Todos no tuvieron más remedio que bajar por la escalera oxidada hasta el fondo. De hecho, para ser más precisos, debería llamarse túnel de tuberías de agua y electricidad. El agua, el gas y el cableado eléctrico de toda la colmena están aquí. Debido a que las balas de las dos pistolas también se agotaron, Chufen robó la daga de Ren para matar a los zombies y se perdió en la explosión. Entonces, en realidad, todos solo tenían una daga militar de Chad. Chad, dame la daga. No mucho después del viaje, Chufen habló directamente con Chad. Recordó que según el desarrollo de la trama, debería haber una gran cantidad de zombies por delante. Nadie puede ejercer el poder de una daga mejor que él. ¿Para qué quieres la daga? Chad estaba un poco cauteloso. Pero aquí es muy seguro y no hay zombies. Chufen de repente pidió una daga en este momento, lo que lo puso alerta. Habrá muchos zombies frente a la reunión. Haz tu mejor esfuerzo para encontrar una oportunidad de subir por la tubería y déjame ocuparme a esos zombies. Chufen no lo ocultó, dijo sin rodeos. Ja. Zombies. Alice, Ryan, Chad y Ma quedaron atónitos cuando escucharon las palabras y miraron el extraño rostro de Chufen. Este es el canal de mantenimiento, ¿cómo pueden entrar los zombies aquí? Si Chufen fuera al frente y encontrara a los zombies, estaría bien, pero él estaba con ellos. ¿Podría ser que Chufen todavía pudiera prever el futuro? Chufen, aunque nos ayudaste a resolver Spence, te estamos muy agradecidos, pero dices tonterías cuando dices que hay zombies frente a ti. ¿Cómo podría haber, guau? Ayuda, ayúdame. Chad no podía creer que hubiera zombies en este túnel de mantenimiento. Después de todo, a menos que haya un problema con la electricidad y el agua, nadie vendrá aquí. Como no vino nadie, ¿cómo podría haber una gran cantidad de zombies? Es solo que aún no ha terminado de hablar, detrás de la puerta de alambre de púas detrás de él, algunos brazos se estiraron y tiraron de él directamente. ¡Oh oh oh! Resultó que estaba lleno de zombies detrás de ellos y todos querían morderlo mientras babeaban. Si no fuera por el alambre de púas, me temo que a Chad se lo habrían llevado a rastras. Al ver esto, Ryan y Matt se apresuraron hacia Ratchad, pero estos zombies eran demasiado poderosos y morirían tan pronto como atraparan a alguien. Dame la daga. En el momento crítico, Chufen morderó directamente. Aquí para ti. Chad fue atrapado por detrás y era imposible asesinar a los zombies detrás de él ni siquiera con una daga. Para sobrevivir, solo podía arrojarle la daga a Chufen. Beber. Tan pronto como Chufen extendió la mano, agarró la daga directamente, el campo magnético vibró y apuñaló las cabezas de los dos zombies detrás de Chad. No. Al igual que el tofu, los dos zombies fueron rápidamente asesinados apuñaladas por Chufen en el acto. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Cuando el mensaje del sistema sonó en la mente de Chufen, se obtuvieron fácilmente 20 puntos. Y Chad finalmente se liberó y exhaló. Realmente lo asustó muchísimo en este momento y pensó que iba a morir. No hay nada de malo en lo que dijo Chufen, realmente hay zombies aquí. Van, dan, van, dan. Los zombies detrás seguían sacudiendo la puerta de hierro, tratando de salir corriendo. Ryan, Matt y Chad solo pudieron extender la mano para presionar el alambre de púas para evitar que los zombies salieran corriendo. Esa red no puede detenerlos en absoluto. Vamos. Al ver esto, Alice giró la cabeza y quiso seguir caminando. Rugido. Sin embargo, simplemente se dio la vuelta y descubrió que un zombie se había acercado sigilosamente en algún momento y casi chocó con ella. Auge. Alice es digna de ser una Valkyria, era muy violenta y golpeó la cabeza del zombie directamente. Es solo que sus puños son inútiles en absoluto, y el zombie se tambalea unos pasos antes de volver a correr. Alice saltó directamente, agarró el tubo de arriba y golpeó el cuello del zombie con sus pies, girándolo, rompiéndole instantáneamente el cuello. Oh oh oh. Más zombies se apresuraron sin miedo a morir. Alice solo puede luchar con esos zombies, pero desafortunadamente sin el cuerpo. Sin armas, su poder de combate es limitado. Un zombie aprovechó que ella atacara a otros zombies y la mordió directamente en el cuello. La fuerza de mordida de los zombies es asombrosa. Si la muerden, Alice resultará herida e infectada. SH. En ese momento, una luz fría brilló y la frente del zombie fue atravesada directamente por un cuchillo. Fue Chufen quien vio que Alice estaba en peligro y arrojó un cuchillo volador, dándole al zombie un tiro en la cabeza. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. En la mente de Chufen, el sonido del aviso del sistema apareció nuevamente. Otros 10 puntos acreditados en la cuenta. Gracias. Alice miró a Chufen y le agradeció. Oh oh oh. Varios zombies corrieron hacia ellos dos nuevamente. Beber. Chufen sacó la daga de la cabeza del zombie y luchó al lado de Alice, frente al zombie directamente. El poder de lucha de Alice es fuerte, pero desafortunadamente no tiene armas, y el propio Chufen tiene poco poder de lucha pero tiene armas. Según la lógica de la gente común, en este momento, Chufen debería darle la daga a Alice. Pero Chufen no hizo eso. Porque entiende que aunque no tiene artes marciales, puede controlar el metal y sostiene la daga, que es más poderosa. Si lo usa Alice, se estima que no matará a algunos zombies y la daga quedará clavada en el cráneo, entonces son más peligrosos. Y así surgió una extraña combinación. Alice siguió usando sus habilidades al frente para desactivar el impacto de los zombies, mientras que Chufen usó flexiblemente la daga para matar a los zombies. Casi atacó a un zombie, Alice resolvió uno, Chufen mató a uno. Los dos cooperaron extremadamente bien y fue indescriptiblemente fluido. Los zombies corrieron hacia ellos frenéticamente y luego cayeron al suelo frenéticamente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. No mucho después, los puntos de Chufen aumentaron de 300 puntos a 450 puntos. Matar zombies es realmente peligroso, pero las recompensas son enormes. Al ver que los puntos seguían aumentando, Chufen no podía decir lo feliz que estaba. No mucho después, ellos dos resolvieron una ola de zombies. Capítulo 17 Sin embargo, estos zombies parecen no tener fin. Justo después de matar una ola, otra ola de zombies se tambaleó hacia este lado. La velocidad de los zombies realmente no es rápida, pero no puede detener su cantidad. Auge. En ese momento, un grupo de zombies apareció desde atrás, corriendo hacia este lado. Mal solo puede dejarse llevar y luchar contra esos zombies. Como resultado, los zombies en el pasaje empujaron directamente la cubierta de alambre de púas. Todos solo podían usar el alambre de púas para bloquear a los zombies en el pasaje. Maldita sea. Hay demasiados zombies, no puedo detenerlos. Chad se lamentó. No esperaba que Chufen respondiera lo que dijera, pero Chufen lo dijo bien. Tantos zombies, ¿qué hacen? No puedo detenerlo. Sube a la tubería. Chufen miró hacia atrás y vio que estaban bloqueando a los zombies allí, y se lo recordó. Cuando la mano de obra es escasa, no hay zombies, y si continúan quietos, ninguno querrá huir. Ven aquí, hay demasiados. Ve. 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 Rian y Chad hicieron todo lo posible para bloquear a los zombies con barras de hierro y dejar que los demás fueran primero. Mad no dudó y fue el primero en subir por la tubería de agua. Tú sube primero. Chufen le dijo a Alice. Antes de que llegue la próxima oleada de zombies, deberán evacuar. Continuar con el punto muerto no le hará ningún bien a Alice, excepto que Chufen tenga beneficios y pueda obtener puntos. Más bien, están en peligro. Un. Alice también entendió que no tenía sentido seguir luchando con zombies, asintió y trepó por la tubería de agua. Vamos. Estoy aquí. Del otro lado, Chad empujó a Rian para que la dejara ir primero y él lo sostuvo. Si se sueltan juntos, ninguno de los dos querrá huir. Ren dudó por un momento y, al ver que los ojos de Chad estaban decididos, rápidamente subió por la tubería de agua sin dudarlo. Al ver que Rian estaba fuera de peligro, Chad no dudó, sueltó la barandilla de hierro, se dio la vuelta y subió. Patada. Sin embargo, todavía disminuyó un poco la velocidad. Cuando estaba subiendo, un zombie lo alcanzó y bajó hasta su pierna. Atir de Chad gritó y estuvo a punto de caer. El fondo está lleno de zombies, si cae en este momento seguramente morirá. Te atrapé. En ese momento, Alice y Max se apresuraron, agarraron a Chad desde arriba y quisieron levantarlo. Sin embargo, el zombie mordió la pierna de Chad y no dijo nada. No importa cuán poderosos fueran los dos, no podían unir a Chad y al zombie. Cuando Chufen llegó en el momento crítico, fue un cuchillo para el zombie lo que mordió a Chad. Soplo. El zombie no entendió lo que pasó, fue asesinado a puñaladas en un instante y cayó suavemente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Otros 10 puntos acreditados en la cuenta. Alice y Max arriba trabajaron duro juntos y finalmente levantaron a Chad. Chufen, sube rápido. Después de que Chad fue rescatado, ya había muchos zombies alrededor. Al ver que los zombies de ambos lados estaban juntos, Alice tenía prisa y le gritó a Chufen que estaba abajo. Es bueno. Al ver que todos estaban en el oleoducto, Chufen quiso oírse con la daga en la mano. Rugido. Un zombie abrió su bota ensangrentada y mordió la espalda de Chufen. Ten cuidado detrás. Alice recordó apresuradamente. Soplo. Chufen se dio la vuelta y cortó la cabeza del zombie, matándolo. Pero cuando sacó la daga, los dos grupos de zombies ya se habían cerrado por completo mientras Chufen estaba siendo retrasado. Obviamente, era imposible para Chufen volver a escalar y fue aplastado directamente por dos grupos de zombies. No. Alice vio que Chufen estaba rodeado de zombies, su corazón estaba roto, rugió y quiso saltar para ayudar a Chufen. No bajes, hay demasiados zombies. Al ver esto, Rian y Mar rápidamente agarraron a Alice y le impidieron caer. Ya hay un mar de zombies debajo, y si Alice cae, definitivamente será muerte y no vida. Todos mostraban tristeza en sus ojos. Aunque no querían admitirlo, Chufen estaba indefenso en ese momento. Atrapado en un grupo de zombies, no hay ninguna posibilidad de trepar. En otras palabras, Chufen está muerto. Justo cuando todos pensaban que Chufen iba a morir, Chufen no tenía miedo de los innumerables zombies que lo rodeaban y soltó la daga que tenía en la mano. Zumbido. En el momento de la crisis, a Chufen no le importaba ocultar sus habilidades. El campo magnético del gen del rey electromagnético explotó y, en el momento de ser reprimido por los zombies, controló directamente la daga para levitar. Morir. La palabra muerto salió y la daga se convirtió en un halo de cuchillo frío y rodeó a Chufen. SHHH, puz puz puz, la daga parecía tener vida y era extremadamente flexible. Por donde pasaba, ningún zombie podía resistir su firo, y la daga los atravesaba en la cabeza. La daga dio vueltas y finalmente regresó a las manos de Chufen con precisión. Van van van. Un círculo de zombies colapsó con Chufen como centro. Chufen parado en el centro era como el centro de una flor muerta, lo cual era particularmente llamativo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. En un instante, la mente de Chufen se frió directamente y las densas indicaciones del sistema se conectaron directamente en una cadena, superpuestas entre sí. Una gran cantidad de puntos aumentaron enormemente. En un abrir y cerrar de ojos, los 460 puntos de Chufen se dispararon en 100 en un instante, alcanzando la asombrosa cifra de 560 puntos. Mumble. ¿Qué acaba de pasar? ¿Esa es mi daga? Es tu dada, pero parece estar viva, así como así. Todos los zombies cayeron. Dios mío. ¿Cuál es el origen de este Chufen? ¿Podría ser que realmente esté bendecido por Dios? Salió ileso ante la lluvia de balas de Spence, y todavía estaba ileso frente a dos grupos de zombies. Fue absolutamente bendecido por Dios. Es imposible, es una locura, debe ser una locura. Esta daga se ha vuelto fina y en realidad mata al enemigo automáticamente. Debo haber sido envenenado demasiado profundamente y haber tenido alucinaciones. Al ver que la daga de Chufen de repente estalló con un poder aterrador, como si tuviera vida, disparó a la cabeza con precisión, y Alice, Ryan, Chad y Matt en la tubería quedaron estupefactos. Uno por uno, sus bocas se abrieron, sus ojos se abrieron y sus rostros estaban conmocionados e increíbles. Dices que es bastante extraño estar bien con la lluvia de balas de Spence. Ahora, frente al cerco de zombies, ha resucitado una daga ordinaria. Al igual que este zumbido y zumbido, más de una docena de zombies alrededor recibieron disparos en la cabeza. ¿Puedes creer tal cosa? Si no lo vieran con sus propios ojos, nadie lo creería aunque sus padres se lo dijeran. Incluso si simplemente vieron la daga cosechar un círculo de zombies, les resultó difícil aceptarlo. Por un tiempo pensaron que estaban locos y que tenían un problema en la vista. ¿Puede realmente una daga tener vida y matar enemigos automáticamente? ¿Cómo no sabía que Chad lo había usado durante tantos años? Capítulo 18 Magnetogen Nivel 2 Oh 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 oh. Con los disparos a la cabeza de los zombies en el círculo circundante, más zombies de ambos lados continuaron saltando salvajemente, tratando de comerse a Chufen. Con tantos zombies, incluso las personas que estaban sobre las tuberías sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Sin embargo, ante tantos zombies que seguían atacando, el rostro de Chufen estaba frío. Ahora que sus habilidades están expuestas, no tiene nada que ocultar. Déjalo pelear hoy. Zumbido. Chufen volvió a soltar su mano y la daga manchada de sangre quedó suspendida nuevamente. Rugido. Un zombie corrió primero hacia Chufen, abrió su bota ensangrentada y mordió la cabeza. Chufen extendió su dedo y señaló al zombie que corría. Fup. La daga se convirtió en una serpentina y atravesó directamente la cabeza del zombie. Oh oh oh. Otros dos zombies corrieron hacia adelante. Chufen movió los dedos, como si estuviera dirigiendo la orquesta para tocar música, y los dos zombies instantáneamente se ablandaron. Oh oh oh. Más zombies corrieron frenéticamente hacia Chufen. Los dedos de Chufen no pudieron seguir el ritmo. ¿Y qué? Cuando sus ojos pasaron, las dagas se movieron y los zombies entraron como una marea, y fueron cosechados por Chufen como un dios. Uno, dos, tres, cuatro, diez cabezas, veinte cabezas, treinta cabezas, el propio Chufen no sabía cuántos zombies mató. Simplemente sintió que los zombies seguían apareciendo y él seguía matando. Empezó a sangrar profusamente por la nariz sin darse cuenta. Hasta que un destello frente a sus ojos, apareció una figura vestida de rojo, y la daga que controlaba se detuvo repentinamente frente a la frente de la mujer. Está bien, está bien. Alice miró la daga rota que flotaba frente a ella, un sudor frío brotó de su frente y dijo con dulzura. ¿Alicia? Solo entonces Chufen se dio cuenta de que todos los zombies a su alrededor habían sido asesinados por él y que Alice estaba parada frente a él. Si hubiera recobrado el sentido tarde en este momento, Alice habría sido asesinada por él como un zombie. Timbre. La mente de Chufen se aflojó y aceptó el poder, y la daga hecha girón se salió de control y cayó directamente al suelo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, se logró el logro de matar cien zombies y los puntos cubrieron las necesidades de actualización. ¿Estás seguro de actualizar? Mejora. Chufen no dudó y dijo directamente en su mente. Timbre. La actualización lleva tiempo, garantice su propia seguridad. ¿Qué? Chufen quedó atónito cuando escuchó que la actualización tomó tiempo y no entendió lo que significaba el sistema. Al mismo tiempo, los genes de su cuerpo se desconectaban constantemente y se recombinaban en nuevos genes poderosos. Estos cambios genéticos son muy dolorosos, por lo que el sistema corta directamente su conciencia. Chufen solo sintió la oscuridad frente a él y se desmayó. Chufen. Chufen. Antes de que Chufen cayera en coma, solo vio los gritos ansiosos de Alice, Ryan y Matt. No sé nada después de eso. ¿Qué demonios le pasó? Chad preguntó con sospecha. No lo sé. Alice abrazó a Chufen y dijo. No lo sé, ¿no lo viste? Él simplemente mató a todos los zombies alrededor y casi te mata a ti. Chad todavía se siente increíble, y después de que un zombie lo mordió, también tuvo algunos problemas mentales, lo que lo emocionó mucho. Dije, no lo sé. Alice miró a Chufen que estaba en coma. Ya estaba ansiosa y Chad seguía charlando a su lado, lo que la hizo explotar. ¿Qué debemos hacer ahora? Camino mate. Lo que sea que le haya pasado, pero nos salvó la vida a todos, llévenlo y nos largaremos de aquí. Ren tampoco sabía qué le pasó a Chufen, pero una cosa se puede confirmar. Chufen los salvó. Entonces, no importa si Chufen realmente quería matar a Alice en este momento, tenían que llevárselo. No hay absolutamente ninguna manera de que todo el laboratorio sea el único. Si a Chufen se le permite estar aquí, Chufen seguramente morirá. Dicho esto, tomará la iniciativa y cargará a Chufen sobre su espalda. Déjame hacerlo. Matt sabía que Rullán también había sido mordido por un zombie, y ahora era difícil caminar y era imposible cargar a Chufen en su espalda, por lo que tomó la iniciativa de dar un paso adelante. 1. Alice y Matt se miraron y se fueron rápidamente mientras sostenían a Chufen. Lo que no sabían era que el fantasma de la reina roja emergió lentamente en la sala de computadoras, mirando a las personas que salían del pasillo con expresión lúgubre. No sé si tuvieron suerte o qué, pero fue muy sencillo y no encontré ningún zombie a gran escala en el camino. De vez en cuando, resolvían fácilmente a uno o dos zombies que quedaban solos. Estallido. Rullán y Chad levantaron una barandilla de hierro y asomaron la cabeza. Mirando los pasillos tranquilos a su alrededor, dejó escapar un largo suspiro y dijo, Seguridad. Luego Alice y Matt unieron fuerzas para ayudar a Chufen y a subir desde abajo. Todos volvieron a colocar la barandilla de hierro y continuaron caminando hacia adelante. Aquí parece un laboratorio, pero ahora está muy silencioso, no hay ningún sonido. Solo las luces circundantes parpadeaban, lo que daba un poco de miedo. Auge. En el momento en que vio el entorno circundante, más recuerdos de Alice comenzaron a activarse. Solo sintió un dolor en la cabeza y el pasillo oscuro a su alrededor resultó ser extremadamente brillante. Había gente con trajes protectores caminando. Un laboratorio llama la atención de Alice. Alice realmente dejó a Chufen y se acercó lentamente. Alice, ¿qué te pasa? Matt descubrió la anomalía de Alice y abrió la boca confundido. Sin embargo, Alice quedó atrapada en el recuerdo del pasado y no pudo oírlo en absoluto. Antes de llegar al laboratorio, a través del cristal, pudo ver que las personas que estaban dentro estaban experimentando con el virus de en el conejito. Primero, se inyectó la medicina azul y, una vez completado el experimento, se inyectó la medicina verde. El azul es virus, el verde es anticuerpo. Alice murmuró en su boca cuando vio esta escena. Cuando se dio la vuelta, descubrió que había regresado al pasillo oscuro. No sé cuándo regresó Ren, que caminaba al frente. Mirándola con recelo. Se puede curar. Alice recuperó la memoria al saber que estar infectado con el virus T no es incurable y que otro medicamento es un anticuerpo que puede curar el virus T después de la inyección. ¿Qué dijiste? Ren estaba aún más desconcertado. No entendía de qué estaba hablando Alice. ¿Qué se podría curar? Debe haber suero antiviral y todo estará bien. Después de que Alice dijo eso, caminó directamente a la sala de pruebas de suero viral. Ryan y Chad se llenaron de alegría cuando escucharon las palabras y lo siguieron. Mad no podía dejar a Chufeng solo aquí y también lo llevó a la sala de pruebas. Vi a Alice hurgando dentro, pero no pudo encontrar nada. Maldita sea, ¿por qué ya no está ahí? Recuerdo que estaba aquí. Alice buscó durante mucho tiempo y descubrió que el suero antiviral que se suponía que estaba aquí había desaparecido y sus ojos mostraban ansiedad. No puedes recordar mal. Ren fue el primero en ser mordido. Le tomó demasiado tiempo ver con claridad, así que se sentó en el lugar y dijo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 19 El jefe oculto eres en realidad tú. Imposible, no puedo recordarlo mal, a menos que, maldita sea, es Spence, ese bastardo debe haberlo tomado. Alice estaba muy segura de su memoria. A menos que alguien se lleve el suero, no lo encontrarán. Al pensar en esto, inmediatamente pensó en Spence. Dado que Spence tomó el virus T, no hay razón para dejar el suero antiviral, debe haberlo tomado. ¿Y qué? Camino mate. Estaba en coma en el auto, por lo que el virus y el suero aún deben estar en el auto, vamos, salgamos. Alice pensó por un momento e inmediatamente pensó en el meollo del problema. Solo quiero salir de aquí. Grieta. Auge. Sin embargo, al momento siguiente, la enorme puerta metálica del experimento por la que entraron se cerró de repente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está cerrada la puerta? Maldita sea, la puerta está cerrada. ¿Qué diablos está pasando? ¿Podría ser que alguien cerró con llave afuera? Imposible. Además de nosotros, ¿quién más está aquí? Rian, Chad y Matt eran los más cercanos a la puerta, y quedaron atónitos cuando vieron que la puerta del laboratorio se cerró de repente. Querían reabrir la puerta, pero, desesperados, descubrieron que estaba cerrada con llave. No importa lo que hagan, la puerta no se puede abrir. Inmediatamente entró en pánico. Están confundidos, ¿qué diablos acaba de pasar? ¿Por qué la puerta se cerró de repente? Lo hiciste, ¿verdad? Alice frunció el ceño y levantó la cabeza con frialdad. ¿Que quién? Otros quedaron atónitos cuando vieron a Alice hablando al aire. Todos estaban desconcertados y no entendían con quién estaba hablando Alice. ¿Qué estás haciendo? ¿Se seca al aire? ¿Cómo cierra el aire la puerta? Desde el momento en que entré al canal de mantenimiento sentí que algo andaba mal. ¿Cómo puede haber tantos zombies en el canal de mantenimiento donde normalmente no entra casi nadie? Es solo que no he tenido tiempo para pensar. Ahora que la puerta del laboratorio se cierra repentinamente, ya lo he confirmado. Aparte de ti, ¿quién más tiene la capacidad de hacer esto? Sí. La reina roja. Al ver que no había respuesta a su alrededor, Alice continuó analizando. Lógicamente hablando, básicamente no hay nadie que vaya al canal de mantenimiento y no puede haber una gran cantidad de zombies allí. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Una gran cantidad de zombies se apiñaban allí, como si esperaran a que entraran en la trampa. ¿No es raro? ¿Por qué esos empleados van al canal de mantenimiento cuando no tienen nada que hacer? ¿Fiesta? Solo hay una posibilidad de que aparezcan allí, es decir, que alguien haya llevado a los zombies hasta allí. Cuando Chufen estalló y cayó en coma, estaba ansiosa por Chufen y no pensó mucho en eso. Ahora el laboratorio está cerrado y bajo llave. En cuanto a toda la colmena, ¿quién puede controlar todas las cerraduras de las puertas y bloquear el laboratorio? ¿Quién más puede serlo excepto la reina roja? Ella no tenía la intención de dejarlos ir desde el principio. No esperaba que vivieras hasta el día de hoy, es imposible sin una infección. Al ver que la reina roja ya no podía esconderse, la voz mecánica volvió a sonar y ella no lo negó. Alice tenía razón, lo hizo. Su necesidad es sobrevivir, pero su deber es proteger el laboratorio y evitar que se filtren virus. Entonces dispuso tres líneas de defensa. La primera forma es llevar a todos los zombies al canal de mantenimiento y matarlos a todos. En segundo lugar, el bloqueo. La tercera forma es soltar el rastreador para finalizar. Según sus cálculos, el primero es suficiente para matar a todos. Esto último es solo prevención. Sin embargo, lo que no esperaba era que cuando su plan fuera casi exitoso, Chufen usó una daga para matar a todos los zombies circundantes. Los zombies detrás no tuvieron ninguna posibilidad de reunirse, por lo que Alice los arrojó. Esta es también la razón por la cual después de que Chufen mató a las dos oleadas de zombies, no se encontraron más zombies en el camino. No es que hayan tenido suerte, pero los zombies fueron desechados. Inmediatamente soltó las enredaderas y, cuando la multitud se fue, las mató a todas. Pero Alice de repente recuperó la memoria y vino aquí para buscar un antídoto. Solo dale la oportunidad de bloquear a todos. ¿Qué? Realmente lo hiciste. Maldita sea, déjame decirlo. ¿Cómo podría haber zombies en el túnel de mantenimiento? Chufen me pidió que le diera la daga, no porque pudiera predecir el futuro, sino porque no creía que nos dejarías ir. Al principio. Maldita sea la computadora. Rian, Chad y Matt escucharon las palabras con ira en sus rostros. No esperaba que la reina roja hiciera esto. Deberían haberlo pensado hace mucho tiempo. Después de todo, nadie entró en el canal de mantenimiento y no podía haber tantos zombies. Chad recordó el recordatorio de Chufen de que habría muchos zombies en el pasaje. Resultó que no creía que la reina roja los dejaría ir. Morimos aquí y tienes que ser enterrado con nosotros. Chad acercó su controlador a la cámara. Instalaron dispositivos de destrucción en la sala de máquinas principal. Mientras lo presionara, la reina roja tenía que morir. Cuando estaba en la sala de computadoras, si no señalaba la ubicación del canal de mantenimiento, podía bloquearlos a todos, pero no lo hice. ¿Cuál es el significado? Chad sostuvo el controlador con una expresión de perplejidad en su rostro. No entendió a qué se refería la reina roja. De hecho, si no se hubiera mencionado el acceso de mantenimiento en primer lugar, habrían quedado atrapados en la sala de máquinas principal. ¿Por qué bloquearlos en este momento? Ya no eres una amenaza para mí. La fría voz de la reina roja volvió a sonar. Buscando la muerte, queme tu reloj. Ryan, que estaba a su lado, no pudo evitarlo, agarró el control de Chad y lo presionó abruptamente. Te llamo arrogante y te quemo vivo. Grieta. Ryan lo presionó directamente. Este botón puede controlar de forma inalámbrica los dispositivos en la sala principal, por lo que la reina roja está muerta. Dije, ya no eres una amenaza para mí. Al ver que Ryan presionó el botón, la voz de la reina roja, que debería haber sido interrogada, no se detuvo y sonó de nuevo. ¿Qué? Es imposible. Chad tomó el controlador y lo presionó varias veces seguidas, intentando quemar a la reina roja. No luches, esta sala puede aislar señales de radio. La voz burlona de la reina roja sonó en el laboratorio. Ella no es estúpida y no morirá con esta gente. Si quería morir juntos, no podía mencionar el canal de mantenimiento cuando estaba en la sala de máquinas principal. La razón por la que lo hice ahora es que vi que esta sala podía bloquear las señales de radio. Estas personas no la amenazaron de ninguna manera. Maldición. Chad maldijo enojado. Sin embargo, aparte de regañar, ahora no tienen nada que ver con la reina roja. Lo siento, si no quisiera entrar, no te molestaría. Al ver que estaba a punto de quedar atrapada aquí, Alice sintió un poco de remordimiento. No estarían atrapados aquí si ella no hubiera entrado aquí. La señal inalámbrica no se puede aislar del exterior, y si no entran aquí, la reina roja no se atreverá a bloquearlos. Lástima que sea demasiado tarde. ¿Cómo supo que incluso si no entraba aquí, todavía habría enredaderas esperándolos afuera? Como supercomputadora, la reina roja se puede contar sin omisiones. Capítulo 20 Chufen despierta. No hay necesidad de disculparte, tú también estás aquí para conseguirnos el antídoto. Chad se sintió aliviado al ver que Alice se reprochaba a sí misma. De hecho, es imposible decir quién tiene razón o quién no. Después de todo, la razón por la que Alice entró aquí no fue porque fueron mordidas por zombies. ¿Qué razón tienen para culparla? La única culpa es que la reina roja fue demasiado astuta. Todos quedaron engañados por su apariencia infantil. Afuera hay suero de virus, no filtraremos el virus. Ren estaba un poco reacio a darse por vencido, dijo. El tiempo de infección es demasiado largo para garantizar el efecto. La reina roja respondió con frialdad. Pero todavía hay una posibilidad, ¿verdad? Dijo Ren. No permito ninguna posibilidad de correr riesgos. Ante el intento de persuadir de Ren, la reina roja no les dio a todos una oportunidad, solo quería matarlos. Todos empezaron a mirar a su alrededor buscando la posibilidad de irse. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el laboratorio no tuvo otra salida. No hay tiempo, muchachos. Ren miró su reloj, era casi la hora de que la puerta exterior estuviera completamente cerrada. Si no pueden volver a salir de aquí, nunca saldrán de aquí. Necesita una contraseña de cuatro dígitos. Puedo darte la contraseña, pero necesitas ayudarme a hacer una cosa. Cuando todos estaban ansiosos, la voz de la reina roja volvió a sonar. Había tentación en sus palabras. ¿Qué deseas? Alice parecía desconcertada. Algunos de ustedes están infectados y pueden cambiar sus vidas por contraseñas. El suero antiviral está en la platiforma, ahí mismo. Al escuchar la petición de la reina roja, Alice pareció enojada. Obviamente el suero antiviral está en el vagón platiforma, siempre que se les permita salir, pueden golpear directamente el suero para eliminar la infección. Lo siento, no permito ningún riesgo. Frente al rugido de Alice, la respuesta fue el sonido helado del sintetizador electrónico de la reina roja. Ella tiene razón, tienes que matarme. Al ver que el tiempo se hacía cada vez más corto, Ren sintió que tal vez no podría sobrevivir incluso si salía a luchar contra el suero. En este caso, es mejor sacrificarla y dejar que Alice, Chufen y Maz se vayan sin ser infectados. Rian sacó un hacha de bomberos directamente del gabinete contra incendios, se la arrojó a Alice, bajó la cabeza y dejó que Alice la matara. Y yo. Chad vaciló, pero aún así salió, inclinando la cabeza. También fue mordido por zombies y, si estaba vivo, era imposible que la reina roja los dejara ir. Solo sacrificarlos. Auge. Justo cuando todos estaban enredados, un monstruo aterrador golpeó el cristal a un lado del laboratorio, haciendo que todo el laboratorio temblara. ¡Oh cantidad! Desafortunadamente, se ha encontrado otra línea de defensa que preparé. ¿Lo que es? Alice preguntó con sospecha. Crowler, uno de los primeros experimentos de la colmena. El virus T se inyecta directamente en las células y tejidos activos para generar, y el poder de combate es poderoso. El vidrio templado no puede detenerlo por mucho tiempo, parece que se te acaba el tiempo, elígelo. Adelante. Ren vio que el tiempo se hacía cada vez más corto y que todavía había monstruos aquí. Si continuaba demorando, este monstruo lo mataría incluso si no estuviera atrapado en la colmena. Entonces se arrodilló directamente en el suelo y suplicó. No, no puedo hacer eso. Alice miró a Ren, quien voluntariamente suplicó morir y no pudo hacer nada. Auge, auge. En ese momento, el monstruo fuera del vidrio comenzó a golpear el vidrio templado nuevamente. Poco después, el cristal, que ni siquiera podía ser alcanzado por las balas, empezó a resquebrajarse. Obviamente, no pasará mucho tiempo antes de que los monstruos atraviesen el vidrio templado y entren, y todos tendrán que morir. Mátala. 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 La voz de la reina roja salió del altavoz una y otra vez, instando frenéticamente. Mátame ahora, por favor. Ren llamó desesperadamente y dejó que Alice actuara. Continúan arrastrando, ninguno de ellos quiere vivir. Solo su muerte haría que la reina roja los dejará ir. No tienen otra salida. Auge, auge, auge. El rastreador continuó golpeando y las grietas se hicieron cada vez más grandes, y era posible romper el vidrio y entrar corriendo al laboratorio en cualquier momento. En ese momento, ninguno de ellos quiere huir. Rápido. Ren gritó salvajemente, rogando por la muerte. Un lado fue coaccionado por la reina roja, el otro lado eran sus compañeros de equipo rogando por la muerte, e incluso había monstruos mirando, entrando corriendo en cualquier momento y matándolos a todos. Bajo la fuerte presión, ni siquiera Alice pudo soportarlo más y lentamente levantó el hacha. ¿Qué hacer, matar a tus compañeros de equipo para salvarte? ¿O morir aquí juntos? Dos pensamientos cruzaron salvajemente por la mente de Alice. Nunca se había sentido tan atormentada en ese momento. Si mata a sus compañeros de equipo, podrá vivir, pero su conciencia la condenará por el resto de su vida. Si no lo matas, los monstruos entrarán corriendo y todos morirán. Vivirlos o morir juntos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Beber. Al ver que todo era demasiado tarde, Alice mostró determinación y finalmente tomó una decisión. Levanta el hacha de fuego con todas tus fuerzas. Se estrelló contra la parlante pantalla de la reina roja. Estallido. La pantalla se abrió de golpe y la voz de la reina roja se detuvo abruptamente. Que te jodan, ella es una humana, nunca traicionará a sus camaradas, nunca matará a su propia gente, incluso si mueren juntos. Todos moriréis aquí. La voz de la reina roja llegó intermitentemente desde el altavoz de la pantalla andrajoso. Auge. El vidrio templado se abrió de repente y el rastreador golpeó el vidrio directamente y cayó al laboratorio, provocando una salpicadura de agua en el cielo. Vete al infierno. Alice tomó el hacha de fuego y cortó desesperadamente a la enredadera. Esta hacha, junto con su fuerza, puede dividir incluso a un zombi al instante. Sin embargo, ante un hacha tan afilada, la enredadera no tuvo miedo en absoluto y las garras golpearon el hacha. Auge. Una chispa chisporoteó y una fuerza aterradora osciló. Alice no pudo sostener el hacha y recibió un disparo volando junto con ella. Maldita sea. El hacha cayó al suelo provocando un violento estrépito. Como agente, Alice, bajo el terror de la enredadera, ni siquiera pudo bloquear un solo golpe. Rugido. El rastreador parecía estar muy enojado porque un humano se atrevió a provocarlo. Con un rugido, abrió su bota ensangrentada y corrió hacia Alice. Con la habilidad de un rastreador, este bocado definitivamente podrá morder el cuello de Alice. Se acabó. Rian, Chad y Mac vieron este monstruo tan feroz y tan rápido, y todavía no tenían armas. En este momento, es imposible ayudar y hay una desesperación infinita en mi corazón. Todos van a morir aquí esta vez. Incluso Alice cerró sus hermosos ojos con desesperación. On Tilde sin embargo, justo cuando la vida de Alice pendía de un hilo, estaba a punto de ser asesinada por la enredadera. Un aterrador campo magnético surgió del cuerpo de Chufen. En un instante, todos los equipos experimentales circundantes, mesas y sillas, e incluso el hacha de fuego que salió volando, siempre que fueran de metal, quedaron suspendidos sin excepción. Capítulo 21 Aprieta la enredadera. Estallido. Antes de que el creeper pudiera entender lo que estaba sucediendo, el hacha en el suelo voló y golpeó la barbilla del creeper de abajo hacia arriba. La fuerza aterradora aplastó directamente al rastreador al revés y lo estrelló contra la pared detrás de él, rompiendo la pared de acero hasta dejarla abollada. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esto? ¿Qué pasó? Chufen miró el entorno desconocido con una expresión de desconcierto en su rostro. Recordó que se desmayó en el túnel de mantenimiento y, cuando despertó, vio un monstruo feo saltar sobre Alice. Chufen explotó directamente la capacidad genética de Magneto y usó el campo magnético para controlar el metal y aplastar decisivamente al bastardo en el aire. Este es el momento de preguntar qué pasó. ¡Chufen! 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 Rian, Chad y Matt exclamaron de alegría cuando vieron a Chufen. Nunca pensaron que cuando estaban en su punto más peligroso, Chufen se despertaría repentinamente y volaría al rastreador. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Con Chufen cerca, este monstruo no es invencible. ¡Chufen! Finalmente te despertaste y pensaste que nunca te volvería a ver. Alice no esperaba que cuando estaba a punto de morir, Chufen se despertara repentinamente y la salvara. Emocionado, no pudo contenerse y se arrojó directamente sobre Chufen. Estaba muy feliz de ver a Chufen recuperarse. En su opinión, abrazar a alguien no es nada. Pero fue suficiente para Chufen. Una diosa valquiria, con fuerza explosiva, hermosa apariencia y estilo exótico, lo abrazó. ¿Es este el plan de Xiondai Xioner para asfixiarlo hasta la muerte? Tostos. Matt, Rian y Chad tosieron un par de veces con expresiones de vergüenza en sus rostros. Solo entonces Alice reaccionó, dándose cuenta de que había perdido los estribos y liberó a Chufen. Alice no sabía por qué abrazó a Chufen, tenía las mejillas calientes y rara vez mostraba la actitud de una mujer pequeña. Sin embargo, ella merece ser una agente calificada, su tez rápidamente volvió a la normalidad y dijo. ¿Qué te pasó? De repente te desmayaste. Llamar. Chufen se sintió mareado, pero al menos finalmente respiraba aire. Estaba tratando de explicar. Rugido. El rastreador volador no pudo soportarlo más y le rugió enojado a Chufen. Su barbilla destrozada ha sanado por completo en algún momento, como si nunca hubiera sufrido ninguna herida. Esa capacidad de recuperación adormece el cuero cabelludo de todos. Murmullos, no muy buenos. Este monstruo parece tener la capacidad de recuperarse. Puede destruir el vidrio templado y restaurarlo super fuerte. Este monstruo da demasiado miedo. Me pregunto si Chufen podrá manejarlo. Rian, Chad y Matt no esperaban que la herida del monstruo pudiera recuperarse en un abrir y cerrar de ojos. Esta resiliencia es inaudita, invisible. De esta manera, un monstruo que puede ser golpeado, transportado y que tiene una gran resistencia, se estima que no se puede matar con un arma. Todos los que tenían plena confianza en Chufen tenían que dudar si Chufen podría matar a este monstruo en este momento. Todos ustedes retrocedan y déjenme esto a mí. Chufen miró al aterrador rastreador y salió sin miedo, parándose frente a todos. Ha avanzado con éxito al segundo nivel y tiene un mayor control sobre el metal. También quiere saber quién es más poderoso que la enredalera. Ten cuidado. Alice obedientemente dio un paso atrás y advirtió. Un. Chufen asintió en silencio, sin dejar de mirar a la enredalera. El horror de la enredalera es el jefe final de Resident Evil 1. Incluso la trama original fue eliminada al usar el poder del tren, lo que le hizo tener que tener cuidado. Grisida. El cuerpo del rastreador vibró, frente a Chufen ajustando constantemente su posición, parecía que también entendía que no era fácil meterse con los humanos frente a él. No tiene visión y depende exclusivamente de su agudo oído para cazar y matar. Caminar, correr e incluso la respiración y los latidos del corazón no pueden escapar de sus oídos. Entonces, mientras los latidos del corazón de Chufen no se detengan, puede controlar con precisión la posición de Chufen incluso si no lo mira, y está tratando de encontrar la falla en Chufen. Chufen sabía que no les quedaba mucho tiempo, por lo que no dudó. El campo magnético de Magneto vibró y controló directamente el equipo metálico en el aire para atacar a las enredaleras. SH-HH-H. Una gran cantidad de equipos experimentales estallaron como balas y dispararon a las enredaleras. El rastreador se dio la vuelta y se arrastró por la pared a gran velocidad. La velocidad no era más lenta que la del suelo, o incluso más rápida, dejando un rastro de imágenes residuales en la pared. Las enredaleras no pueden caminar erguidas, pero pueden trepar boca abajo por las paredes e incluso por los tejados con poderosas extremidades y garras. Junto con el rebote superpoderoso y la velocidad de acción rápida, es difícil golpearlos con armas de ráfaga, sin mencionar que el equipo controlado por Chufen no es tan rápido como las balas. Una gran cantidad de equipos metálicos experimentales siguieron golpeando la pared, pero no lo lograron. Cuando subió al techo, el equipo experimental suspendido alrededor de Chufen también se agotó. Al ver que había llegado la oportunidad, la enredalera pisó el techo con los pies, saltó repentinamente y corrió hacia Chufen. La velocidad y el rebote de la enredadera ya eran asombrosos, pero con la ayuda del techo, la velocidad de la explosión fue aún más rápida, como si una bala de cañón se disparara hacia Chufen. Uh. Chufen sabía desde hacía mucho tiempo que las enredaderas eran muy fuertes para trepar y saltar, y no esperaba que esas pequeñas piezas metálicas golpearan a las enredaleras. Se agarró a la barandilla justo delante de él y la levantó. La barandilla de metal de repente se dobló hacia arriba, apuñalando a la enredadera en el aire. El creter no esperaba que Chufen tuviera este truco. Quería esquivarlo, pero no pudo esquivarlo en el aire en absoluto y fue apuñalado directamente. ¡Guau! La enredadera gimió un par de veces, giró su cuerpo y quiso retirarse de la barandilla de hierro. Los pensamientos de Chufen se movieron y la barandilla de hierro se dobló directamente, sin darle la oportunidad de salir. El brazo del rastreador tembló, sus uñas se elevaron y cayó contra la barandilla de hierro. Sonido de susurro. La barandilla de hierro se cortó en dos secciones. ¡Auge! La enredadera aterrizó, giró, rebotó y cargó hacia Chufen nuevamente. ¿Crees que está bien cortar las rejas de hierro? Ingenuo. Chufen atrapó al rastreador que corría, pero el rastreador que corría se detuvo y su cuerpo levitó. Para Chufen, déjelo controlar la enredadera, pero no hay problema en controlar el metal en el cuerpo de la enredadera. Controlar el metal para levitar es equivalente a controlar la enredadera. Estallido. La enredadera no dudó, abrió la boca de repente y su lengua con púas salió disparada, apuñalando la cara de Chufen. La lengua del rastreador tenía púas y, si lo golpeaban, Chufen definitivamente resultaría herido y desfigurado. Sin embargo, Chufen ya había tomado precauciones y se alejó directamente en el lugar. Auge. El poder de la espina de la lengua fue asombroso y las baldosas de granito se rompieron directamente. Chufen no dudó en agarrar el hacha del suelo que tenía en la mano y apuñaló la lengua con un hacha. Outil de la enredadera dejó escapar un aullido miserable, y su lengua fue clavada en el suelo por el hacha de Chufen. El rastreador todavía estaba luchando. Pensando en Chufen, la barandilla de hierro del rastreador se convirtió en una cuerda de metal, enredando al rastreador. Morir. Chufen apretó el puño de repente. Estallido. La cuerda de metal del rastreador se contrajo repentinamente y el aterrador rastreador se dividió instantáneamente en varios segmentos. Capítulo 22 Agrietamiento físico de cerraduras de combinación. Din, felicitaciones al anfitrión por matar a un rastreador común, recompensa 50 puntos. Con la muerte de la enredadera, un aviso del sistema sonó en la mente de Chufen. 50 puntos se acreditarán directamente en la cuenta. Estos son los puntos máximos que Chufen puede obtener por una sola muerte. Un zombie normal vale 10 puntos. Un perro zombie vale 20 puntos. Y ahora una enredadera cuesta directamente 50 puntos. Puedes imaginar lo fuerte que es este rastreador. Si se encuentra con Chufen antes del nivel avanzado, Chufen naturalmente está en peligro, pero desafortunadamente, se encuentra con Chufen que tiene éxito en el segundo nivel del nivel avanzado. Tranquilo. Muy silencioso. Muy silencioso. Extremadamente silencioso. Por un momento, el laboratorio originalmente ruidoso quedó instantáneamente en silencio. Todos abrieron mucho la boca, los ojos se abrieron y miraron a Chufen con incredulidad. La batalla entre Chufen y Creeper es una larga historia. De hecho, los dos bandos lucharon extremadamente rápido. Solo tomó unas cuantas respiraciones antes y después de la batalla, y la batalla terminó. Desde el punto de vista de Chufen, tenía una relación con la enredadera. Pero a los ojos de los demás, solo podían ver las herramientas de metal circundantes disparando locamente a la enredadera, y la enredadera se convirtió en una imagen secundaria y se movió en la pared. De repente se abalanzó sobre Chufen. Luego fue inexplicablemente atravesado por la barandilla de las escaleras, y la espina de la lengua del rastreador fue expulsada, inmovilizada por el hacha de Chufen, y su revés se elevó en el aire y la pedizcó. Todo esto pasó tan rápido que el Creeper estaba casi muerto, pero aún no todos se habían recuperado. Después de mucho tiempo, estalló un alboroto. ¡Eh! Increíble, la enredadera está muerta, muerta. Ese es un monstruo aterrador que puede incluso explotar vidrio templado y curar sus heridas en unos pocos minutos. ¿Así, moriste con un estallido? ¿Qué acaba de pasar? Incluso si el equipo experimental circundante ataca a la enredadera, ¿cómo puede incluso la barandilla ser atacada con vida? Loco, simplemente loco. ¡Pellízcame, ups! Duele tanto, esto no es un sueño. Chufen realmente puede controlar el metal. Alice, Rian, Chad y Matt estaban todos estupefactos, mirando a Chufen con sorpresa e incredulidad. Ese es un enredadera que puede incluso romper cristales templados a prueba de balas. Incluso mató a Chufen en una sola reunión. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, sería difícil creer que fuera verdad. Esas herramientas experimentales que atacaron a las enredaderas fueron controladas por Chufen y lo reconocieron. Después de todo, todos vieron la raga controlada por Chufen en el canal de mantenimiento. Sin embargo, esto solo se limita al movimiento del metal. En esencia, el metal no se deforma, y no es exagerado decir que se trata de una simple traslación. Pero la habilidad que Chufen mostró esta vez fue aterradora. Ya no era un simple movimiento de metal, sino más capaz de deformarse. Una barandilla de escalera aparentemente inofensiva se convirtió en una trampa en un instante, estrangulando a la enredadera hasta la muerte. Esos medios, no hablan de ello, nunca han oído hablar de ello. Chut incluso pensó que estaba en un sueño y le pidió a Matt que pellizcara, pero Matt no estaba en ese estado en absoluto e inconscientemente hizo todo lo posible por pellizcar, y Chut rompió a llorar. Solo entonces me convencí finalmente de que todo esto era real, no un sueño. Chufen realmente tiene la capacidad de controlar el metal, y esta habilidad no es solo para controlar el movimiento y el ataque del metal, sino también para deformarlo. Fuerte, simplemente demasiado fuerte. Escuché antes que, como oriental de una civilización antigua, hay cultivadores misteriosos que pueden tomar cosas del cielo, convertir piedras en oro y controlarlo todo. Chufen, no eres un cultivador. Alice miró a Chufen. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos brillaron con un brillo deslumbrante y miró a Chufen con emoción. Aunque Chufen siempre ha dicho que es un estudiante universitario común y una persona común y corriente, ninguna de las cosas que hace es común y corriente. Controlar dagas para matar zombies, con una puntería asombrosa, controlar las balas de otras personas e incluso los pasamanos de las escaleras pueden convertirse en asesinos. A excepción del legendario cultivador oriental, no podía pensar en nadie así que pudiera alcanzar este nivel. ¿Cultivador inmortal? ¿Estás equivocado? Solo soy una persona común y corriente y no puedo controlar el metal. Chufen se sorprendió cuando escuchó que Alice pensaba que era un cultivador oriental. Esta habilidad es tu gen mutante occidental. ¿Por qué lo confundieron con un cultivador? Efectivamente, la cultura es muy importante y es fácil que los demás se vuelvan preconcebidos. Es necesario mantener la confianza cultural en uno mismo. En realidad, no es un cultivador inmortal, solo una persona común y corriente que ha activado los genes de magneto. Realmente no puede controlar directamente el metal, solo controla el campo magnético para controlar indirectamente el metal. La gente común. Alice, Ryan, Chad y Matt lloraron cuando escucharon lo que dijo Chufen. Incluso puedes controlar el metal y matar monstruos como en regaleras. Cuéntanos, ¿eres una persona común y corriente? Si eres una persona común y corriente, ¿qué son esas llamadas fuerzas especiales, agentes especiales, policías falsos y técnicos? ¿Es mejor que el agente común? Tos, tos. El tiempo se acaba, salgamos de aquí primero. Chufen sabía que la explicación solo empeoraría cada vez más, por lo que simplemente dejó de explicarla. Podrían ser quienquiera que fuera. Sal de aquí primero. Aunque los rastreadores se resuelven, si no pueden salir en el tiempo asignado. La puerta estaba cerrada con llave y era difícil volver a salir. La reina roja ha cerrado este lugar y solo podemos salir por el agujero abierto por la enredalera. Al ver que Chufen iba a abrir la puerta, recordó Alice. Este lugar ha sido bloqueado por la reina roja. Sin la contraseña nadie puede abrir la puerta. Salga únicamente por la dirección de donde vino la enredalera. Aunque llevará más tiempo a encontrar la manera de salir de allí, al menos es posible salir de aquí. No, no tenemos tiempo de volver a encontrar la salida, vayamos directamente a la puerta. Dijo Chufen, presionando su mano directamente sobre el reposabrazos de la puerta de metal. Se activa el gen de magneto, se despliega el campo magnético y el campo magnético se utiliza directamente para controlar el metal dentro de la cerradura de la puerta. No se puede abrir, esa es la contraseña, la puerta. Al ver que Chufen insistió en cruzar la puerta, Chaz recordó nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, escuchó un clic y Chufen abrió directamente la puerta de metal que requería una contraseña para abrirse. Hizo que Chaz pareciera tonto. Esa es una puerta con contraseña. La puerta cerrada por la reina roja. ¿Lo apagas tan fácilmente? ¿Es tan fácil de abrir, de qué sirve un técnico como él? Parada rápida, estás realizando operaciones incorrectas. La puerta del laboratorio se abrió y, al otro lado del pasillo, una pantalla mostraba el rostro de la reina roja, advirtiendo a todos. Nunca pensó que la puerta que requiere una contraseña para abrirse no fue abierta por el técnico Chaz, sino que fue físicamente abierta por Chufen y emitió un recordatorio ansioso. No puede dejar ir a la gente, para eso fue creada. Chaz, ¿dónde está el controlador? Chufen ignoró por completo a la reina roja y le dijo a Chaz detrás de él. Capítulo 23 Se acerca una ola de enredaleras. Está aquí. Al escuchar esto, Chaz le entregó el controlador directamente a Chufen. Adiós. Chufen y la reina roja no guardan rencor, pero ella quiere bloquearlos. Si no fuera por su exitoso despertar de segundo orden, todos estarían muertos. Por lo tanto, no hay nada que dudar sobre el jefe oculto, Chufen, la reina roja, y destruirla decisivamente. Después de que Chufen terminó de hablar, presionó el botón directamente. Grieta. Se presiona el botón, y en la sala principal, en una pantalla, comienza a leerse la barra de progreso. 10%, 20%, 30%, 40%, 100% todos moriréis aquí. La reina roja pronunció la maldición final y el tablero principal emitió una ráfaga de humo azul y se cerró con un estruendo. Debería haber quemado este maldito reloj, ejem. Ren estaba muy enojado con la reina roja y el bastardo casi la obliga a ser decapitada. Me alegré mucho de ver cómo cerraron a la reina roja y la regañé directamente. Sin embargo, debido a que había estado infectada con el virus durante demasiado tiempo, su cuerpo se debilitó cada vez más y comenzó a toser. Vamos. Chufen no dudó y controló directamente la deformación de una tubería de acero, la convirtió en una espada larga como respaldo y tomó la iniciativa para irse. Alice apoyó a Rian, Matt apoyó a Chad y lo siguió. Con Chufen a la cabeza, no les preocupaba en absoluto encontrarse con zombies. De hecho, no necesitan preocuparse por los zombies. La reina roja ya ha llevado a los zombies al canal de mantenimiento. Ahora que la reina roja ha vuelto a quemar la placa base, ya no necesitan preocuparse por los zombies. En el camino, se puede decir que todos están libres de obstáculos y no se ha encontrado ni un solo zombie. Esto hizo que todos se sintieran mucho mejor. Por supuesto, lo que no sabían era que en el restaurante B, las cerraduras de las puertas de las cajas seguían cayendo y una gran cantidad de cajas se abrían de golpe. La reina roja se sintió mal cuando vio salir a Chufen, no podía permitir que nadie abandonara la colmena. Por lo tanto, decidió liberar a todas las enredaleras. Poco después, todos subieron al tren. Ustedes pongan en marcha el tren, yo encontraré el antídoto. Al ver que el tiempo se estaba acabando, Chufen caminó directamente hacia la parte trasera del tren. Aunque entendió que Rian ya estaba indefenso. Sin embargo, Chad se saldó. Un. Todos asintieron y tomaron caminos separados. Chufen llegó a la parte trasera del tren y vio una caja de metal. Chufen sacó la caja y la abrió. Puedes ver el virus T y el suero desintoxicante en el interior. Activa el poder. Nos vamos. La voz de Chad llegó desde la parte delantera del coche. Acaba de llegar. Chufen estaba de buen humor, cerró la caja y caminó hacia el carruaje. Finalmente está hecho, finalmente pueden salir de aquí. No es fácil. Todo el cuerpo está pegajoso y cuando está afuera debe tomar un baño caliente. Auge. El tren arrancó y entró lentamente en el pasillo. Ese momento, todos se sentían a gusto. Por supuesto, Chufen no entiende cosas como las inyecciones. Pero Alice lo sabía muy bien. Después de todo, ella era guardia de seguridad y agente especial, y solía ser una fuerza especial. Ella no podía preocuparse por esto. Al sacar el antídoto verde, Alice encontró directamente el vaso sanguíneo de Royan y lo inyectó. Chufen, que estaba al lado, sabía que Ren había estado envenenado durante demasiado tiempo y era muy probable que no se salvara. Sería inútil golpearlo, pero no lo detuvo. Nadie tiene derecho a privar a otros de la esperanza de vida, especialmente de los compañeros de equipo. No quiero ser un zombie, deambulando sin alma. Los círculos oscuros de Ren eran obvios, su conciencia había comenzado a desdibujarse y murmuró. No lo harás. Al ver esto, Alice la tranquilizó. Cuando llegue ese momento, sabes qué hacer. Ren también es comprensivo. Aunque Chufen no lo dijo, ¿cómo podrían no saber lo malo que es su propio cuerpo? Nadie puede sentir su estado mejor que ella. También sentía que las probabilidades de sobrevivir eran escasas, pero no estaba dispuesta a perder la esperanza de vivir. Si se convierte en zombie, quiere que Alice acabe con ella. No quería atacar a sus camaradas cuando estaba inconsciente. Ella lo dijo y casi ya estaba organizando el funeral. Oye. Nadie va a morir, está bien. Alice sonrió y se consoló cuando vio a Arjan decir palabras tan deprimentes. Matt, del otro lado, también le dio a Chad un antídoto. La expresión dolorosa de Chad se alivió gradualmente y su cuerpo se volvió menos rígido. Los vasos sanguíneos de la cara también están desapareciendo lentamente. Obviamente, el tiempo de infección de este Chad es más corto y el efecto del fármaco es muy rápido. Auge. El tren seguía avanzando a gran velocidad y todo parecía muy tranquilo. En poco tiempo, Chad se recuperó y pudo levantarse para conducir el tren. Sin embargo, la situación de Arjan todavía no parecía mejorar. Tómalo. Ren estaba un poco confundido, se quitó el reloj y se lo dio a Alice. Todavía había una cuenta regresiva en el reloj, que fue la última vez que se cerraron las puertas. Si falla, esto puede recordárselo en cualquier momento y ayudar al resto. Después de que Ren le entregó el reloj a Alice, su cabeza bajó lentamente. Leí. Leí, Alice sintió que algo andaba mal y llamó suavemente. Sin embargo, Ren no respondió y parecía estar muerto. Todos estaban nerviosos. Alice vio a Arjan perder la respuesta, con tristeza en sus ojos, y lentamente tomó el hacha a su lado. Aunque ella realmente no quería hacerlo, este era el último deseo de Arjan. Alice levantó lentamente el hacha. Realmente no quería matar a Arjan, pero no podía ver a Arjan convertirse en zombie. Arjan, que originalmente estaba inmóvil, de repente respiró hondo y agarró el hacha. Todos se sorprendieron al pensar que su cadáver había cambiado. No estoy muerto aún. Arjan miró a Alice y sonrió. Llamar. Todos dieron un suspiro de alivio cuando vieron esto. Esta mujer, que bastarda, incluso haciendo una broma así en este momento. Auge. Justo cuando todos dejaron escapar un suspiro de alivio, una garra afilada atravesó el carruaje y lo agarró. Con este agarre, Matt, que estaba apoyado contra la pared del carruaje, simplemente fue arañado. Atil de mal gritó y lo esquivó apresuradamente, pero su brazo estaba raspado con varias heridas profundas. La sangre seguía saliendo de sus heridas. ¿Qué pasó después? Chad preguntó con una mirada perpleja cuando escuchó los gritos que venían desde atrás. Auge. 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 Al mismo tiempo, los alrededores del carruaje eran constantemente agarrados por galas afiladas, como si hubiera muchos rastreadores fuera del carruaje. No tiene sentido. Maté a la enredadera, ¿por qué sigue ahí? Chufen parecía desconcertado, sin saber qué enlace salió mal. Ha visto Resident Evil y solo hay un creeper. Y este rastreador ya ha sido asesinado por él, en teoría es imposible tenerlo. Pero descuidó una cosa. Él mismo. Si no aparecía, la reina roja tendría que soltar una enredadera para deshacerse de la multitud. Pero su aparición, matando a la enredadera, hizo que la reina roja decidiera liberar a las demás enredaderas en el último momento. Capítulo 24 Chufen estalló con todas sus fuerzas, sorprendiendo a todos. Sácanos rápidamente. Al ver que los creeper seguían atacando alrededor del tren, ma gritó en voz alta. Cuanto antes nos descabiremos. Chad tampoco puede hacerlo. Este ya es el más rápido. Si va más allá, me temo que el monstruo no será desechado y el tren se terminará primero. Auge. En ese momento, la puerta trasera se cerró de golpe. Maldita sea. Al ver esto, Matt corrió y cerró la puerta del compartimiento. Auge. Sin embargo, tan pronto como la puerta se cerró con llave, se abrió de golpe. Matt no esperaba que el monstruo fuera tan aterrador como para incluso romper la puerta de hierro y caer al suelo. Rugido. El rastreador rugió y saltó directamente hacia Matt. El poder de este rastreador es tan grande que incluso puede abrir la puerta del carruaje. Se acabó. Matt gimió y con la velocidad del ataque, no pudo esquivarlo en absoluto, solo pudo cerrar los ojos y esperar a morir. Zumbido. En ese momento, Chufen tomó medidas. Con un pensamiento, la puerta del auto en el suelo rebotó para bloquear la enredalera. Van van van. Las garras del rastreador de repente se dispararon y atacaron frenéticamente la puerta de la ciudad. La puerta de acero inoxidable estaba directamente perforada con agujeros. U. Chufen resopló con frialdad, empujó y agarró con la palma. Bajo la acción de la fuerza electromagnética, la puerta parecía tener vida, envolviendo directamente a la enredalera. Morir. Chufen apretó el puño, la fuerza electromagnética vibró y la puerta del auto se abodeó hacia adentro al instante. Soplo. La sangre salpicó y la enredalera fue instantáneamente aplastada por Chufen. Dean, felicitaciones al anfitrión por matar a un rastreador común, recompensa 50 puntos. Cuando Chufen mató a la enredalera, 50 puntos se acreditaron instantáneamente en la cuenta. Con un movimiento de la mano de Chufen, la vibración electromagnética envolvió al rastreador muerto y salió volando. Gracias. Al ver morir al creeper, Matt dijo con una expresión aterrorizada en su rostro. Un. Chufen asintió. Explosión. Explosión. Oh oh oh. Sin embargo, antes de que pudieran ser felices, el carruaje vibró y dos rastreadores aparecieron directamente detrás del carruaje y entraron corriendo por la puerta. Maldita sea, eso es imposible. Matt observó como dos rastreadores entraban corriendo de nuevo, casi sin morir de miedo. No esperes más para jugar así. ¿Está el mundo loco? ¿Cuándo resultaron los rastreadores inútiles? ¿Aún allí? Chufen frunció el ceño mientras miraba a las dos enredaderas que se apresuraron. Realmente entró hoy en el nido de enredaderas, y había tantos. Aunque no lo entiendo, Chufen no es fácil de intimidar. Chufen agitó la mano hacia el act de tubos de acero en el medio del carruaje. Zumbidos. Los dos tubos de acero afilados fueron repentinamente controlados por Chufen y salieron volando, disparando directamente a las dos enredaderas. Si está en un lugar abierto, realmente no es bueno matando a estos enredaderas, pero es más fácil lidiar con los enredaderas que entran por la puerta trasera del carruaje. La puerta no es grande y los rastreadores que saltan significa que no tienen espacio para esconderse. No. Los dos rastreadores recibieron directamente un disparo en la cabeza de la tubería de acero y salieron volando. Din, felicitaciones al anfitrión por matar dos enredaderas comunes, recompensa 100 puntos. Cuando los dos rastreadores murieron, se recibieron otros 100 puntos, un paso más cerca de los 10,000 puntos de la actualización de tercer orden. Auge. 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 Antes de que todos estuvieran contentos, se escucharon varios ruidos fuertes desde lo alto del carruaje, como si algo hubiera golpeado. Inmediatamente encima del vagón, se agarró una gran cantidad de metal y los rastreadores mordían y arañaban el techo frenéticamente, prometiendo levantar el techo del tren y correr hacia el vagón para devorarse a todos. Beber. Alice tomó un tubo de acero y lo apuñaló en la brecha de acero abierta. O útil de hubo un aullido de bestia desde afuera del auto, aparentemente la enredadera había sido apuñalada por Alice. Es una lástima que en este momento, Alice aún no se haya fusionado con el virus que no tenga ni un poder fuerte ni un superpoder de pensamiento. Esta apuñalada sólo apuñaló al rastreador y no le causó ningún daño. La enredadera mordió y tiró de la tubería de acero, y Alice fue arrastrada hacia el hueco, casi siendo arrancada. Chufen reaccionó rápidamente y abrazó la cintura de Alice de repente, para no poner a Alice en peligro. Explosión. Cuando la fuerza electromagnética de Chufen se movió, la tubería de acero en la boca del rastreador se abrió de golpe, formando una gran cantidad de cuas, que instantáneamente dispararon a la cabeza del rastreador. Otro mensaje del sistema sonó en la mente de Chufen. Dean, felicitaciones al anfitrión por matar a un rastreador común, recompensa 50 puntos. Él abrazó mi cintura. Alice estaba atónita, sus hermosos ojos se abrieron con incredulidad. No esperaba que Chufen tomara la iniciativa de abrazarla. Esto la dejó un poco perdida. No sabía lo que estaba pasando, pero había una dulzura en su corazón y esperaba que Chufen continuara abrazándola. ¿Estás bien? Chufen no conocía los pensamientos de Alice. Al ver a Alice en trance, preguntó con duda. Ah. No, está bien, gracias. Alice pensó que acababa de tener ese pensamiento extraño, tenía las mejillas calientes, sacudió la cabeza, hizo todo lo posible por deshacerse de los pensamientos en ese momento y volvió a la calma. Puñalada tilde, puñalada tilde. En ese momento, el techo se levantó uno por uno casi al mismo tiempo, revelando una gran cantidad de rastreadores, que frenéticamente se metieron en el compartimento. ¿Cómo hacer? Ahora incluso Alice entró en pánico. Todos saben que Chufen es muy poderoso. Si estos rastreadores siguen corriendo desde la puerta, entonces Chufen podrá mantener la ventaja del terreno. Pero estos rastreadores parecían saber que la puerta era peligrosa e incluso atacaron juntos el techo. Una vez que se levanta el techo del automóvil, entra una gran cantidad de rastreadores, no importa cuán poderoso sea Chufen, no puede detener a tantos rastreadores. Está bien, soy yo. Chufen dejó a Alice y cerró los ojos directamente. En un instante, el campo magnético alrededor de Chufen se desarrolló y la fuerza electromagnética cubrió todo el carruaje. Auge. Todo el coche se sacudió violentamente. Beber. Chufen rugió, las venas azules estallaron en su frente, el gen magneto en su cuerpo vibró salvajemente y la fuerza electromagnética circundante se comprimió salvajemente. Cacaca. Alrededor del carruaje, una gran cantidad de grietas continuaron extendiéndose y, de hecho, rodearon todo el carruaje. Al final, todo el lateral del coche y el techo fueron retirados directamente y suspendidos sobre la multitud. ¿Qué pasa? ¿Por qué el carruaje vibra tanto? No lo sé. Mira, hay una grieta en el carruaje. Mumble. Coche, el carruaje está volando, no quiere tirar todo el carruaje. Imposible. Todo el cuerpo de este carruaje está hecho de acero. Incluso si más de diez enredaderas unen fuerzas para abrirlo, tomará mucho tiempo. ¿Cómo podría Chufen hacerlo solo? Sintiendo la vibración de todo el auto, viendo cómo las placas de acero alrededor del auto seguían crujiendo, Alice, Ryan, Chad y Mac quedaron estupefactos. Uno por uno, sus bocas se abrieron, sus ojos se abrieron y sus rostros mostraban incredulidad. ¿Sabes? Esto es un carruaje. Todo está hecho de placas de acero, e incluso si las orugas disparan juntas, es un carro que no se puede romper en poco tiempo. ¿Podría ser que Chufen tenga la intención de desmantelar este carruaje y tirarlo? ¿Cómo puede ser? Capítulo 25 Flor de acero floreciente Esto aún no ha terminado, todo el carruaje resultó ser como una flor al revés y comenzó a enrollarse. Chufen los echará, pero tiene la intención de atraparlos a todos. ¡Oh! Los rastreadores también parecían conocer el peligro y los ataques fueron más violentos. Lágrima. Lágrima. Los vagones destrozados fueron abiertos uno por uno por el rastreador y se precipitaron hacia abajo. Chufen, ten cuidado. Alice gritó sorprendida cuando vio una gran cantidad de rastreadores corriendo hacia abajo. Pero al momento siguiente, quedó atónita. Porque descubrió que los espacios que originalmente albergaban a los rastreadores se habían reducido cuando los rastreadores salieron corriendo, y los cuellos de los rastreadores que querían correr hacia abajo estaban atascados. ¡Aaah! Las venas de la frente de Chufen estallaron y la aterradora fuerza electromagnética vibró salvajemente. Esto aún no ha terminado, las flores de acero se juntan locamente para formar una jaula, encerrando en ella a todas las enredaleras. Estallido. Estos rastreadores sintieron la gran amenaza de muerte. Al ver que no podían liberarse, escupieron sus puñaladas en la lengua directamente a Chufen, tratando de matar a Chufen. Ten cuidado. Al ver esto, Alice no dudó, agarró un tubo de acero y corrió hacia arriba, deteniéndose frente a Chufen. ¡Auge! Alice hizo girar el palo y apartó la espina con un golpe. Ahora Chufen se encuentra en un momento crítico. Si lo atacan y deja que estos monstruos se acaben, todos morirán. ¡Ban van van! Esos rastreadores atrapados lanzaron puñaladas con la lengua a Chufen. Alice vio muchas lenguas perforadas en el cielo y sus ojos estaban un poco desesperados. No puede parar tantas cosas sola. ¡Ban van van! En ese momento, Matt también vino a ayudar, agitando constantemente el palo y resistiendo a los ataques de esas puñaladas con la lengua de Alice. Es solo que incluso si Alice y Matt trabajaran juntos, todavía era difícil resistir tantas puñaladas en la lengua. Chad puso la transmisión automática en el tren directamente y quiso acercarse a ayudar, pero una figura familiar se detuvo frente a él. ¿Broque? Chad miró a Ren, que estaba frente a él, y lo llamó. ¡Cacaca! Ren no respondió, torció el cuello e hizo un clic. No hagas eso, Rey, soy yo. Al ver la apariencia de Rian, Chad quedó desconsolado. Aunque no quería admitirlo, su antiguo compañero de armas debería haber sido completamente zombie. Siguió llamando, esperando que ella todavía tuviera un poco de razón. Porque realmente no quería matar a sus camaradas. Rugido. Ren abrió los ojos, sus pupilas eran grises y blancas y no podía ver ninguna inteligencia en absoluto. Rian ignoró la llamada de Chad, abrió la bota ensangrentada y se arrojó directamente hacia Chad. Ren era originalmente un soldado especial. Después de convertirse en zombie, era más fuerte que la gente común. Chad no pudo detenerlo en absoluto y fue arrojado directamente al suelo. Rugido. Rian mordió directamente el cuello de Chad. Si este muerde, Chad seguramente morirá. Presa del pánico, Chad pasó su brazo alrededor del cuello de Rian, separándola. Pero la fuerza de Rian es demasiado grande. Aunque Chad también es un soldado de las fuerzas especiales, pertenece a las armas técnicas y no es lo suficientemente fuerte. Los dientes amarillentos de Ren seguían acercándose. Chad. ¿Qué estás haciendo? Ven y ayuda. Nos estamos quedando sin apoyo. Alice y Matt del otro lado se detuvieron frente a Chufen, peleando constantemente con esas espinas en la lengua, y no pudieron soportarlo más. Sin embargo, el apoyo de Chad se retrasó y, si continuaban, todos morirían aquí. Chad miró a Alice y Matt que estaban en peligro, y luego miró a su antiguo compañero de armas que quería comérselo. Los ojos de Chad estaban enregados. Realmente no quería matar a Rian, pero si no mataba a Rian, no podría mantener a Alice y los demás. Sin su ayuda, Alice y Matt no podrían mantenerse a sí mismos. La capacidad de visualización de Chufen se verá afectada. Una vez que Chufen falla, más de una docena de enredaderas salen del problema y ninguno de ellos quiere vivir. En ese momento, su vida ya no era suya. Es la vida de todos. Lo siento, lo siento, Rey. Las lágrimas brotaron de los ojos de Chad, agarró un tubo de acero junto a él y apuñaló a Rian de repente. Soplo. Lane, que todavía intentaba morder a Chad, tembló, sus ojos redondos se cerraron lentamente y su cuerpo cayó suavemente. Parecía que en ese momento se sentía aliviada. No culpa a Chad porque dijo que no quiere lastimar a ninguno de sus compañeros de equipo. Si pierde la cabeza, espera a que sus compañeros le den el golpe final. Ella no quiere ser un zombi. Vengo. Chad sacó el tubo de acero y cargó hacia Chufen con lágrimas en los ojos. Forma una pared de carne humana directamente con Alice y Matt, bloqueando el ataque de apuñalamiento de la lengua del rastreador. Incluso si alguien es atacado o herido, no escapará y protegerá a Chufen. Ahora solo tienen un pensamiento. ¿Proteger desesperadamente a Chufen? ¡Oh! El rastreador que estaba dentro no estaba dispuesto a morir por dentro y luchó frenéticamente, tratando de liberarse de la flor de acero formada por el tren. Se estrellaron locamente contra la flor de acero, y Chufen apenas pudo controlar la enorme fuerza que emanaba de ella. Chufen observó a todos protegerlo desesperadamente, y no se movió ni un poco cuando resultó herido, y su corazón estaba profundamente conmovido. En este momento, ya no es una persona y su vida ya no es la vida de una persona. Él carga con la obsesión de todos los que viven. Tenía que triunfar, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Bebe. Muere para mí, Chufen lanzó un gran rugido en el cielo, la sangre de todo su cuerpo estaba hirviendo. La aterradora fuerza electromagnética casi se condensó en sustancia, vibró salvajemente y controló la flor de acero para presionar locamente hacia adentro. Al final, bajo la explosión de Chufen, con un estallido, la flor de acero de repente se reunió directamente desde una enorme jaula para formar una enorme fruta sólida. Soplo. La sangre salpicó y todos los rastreadores que estaban dentro fueron instantáneamente aplastados en salsa de carne por un poder aterrador. Y las cabezas de aquellas enredaderas que asomaron sus cabezas fueron cortadas instantáneamente y cayeron. Din, felicitaciones al anfitrión por matar a un rastreador común, recompensa 50 puntos. Din, felicitaciones al anfitrión por matar a un rastreador común, recompensa 50 puntos. Din, felicitaciones al anfitrión por matar a un rastreador común, recompensa 50 puntos. En un instante, una gran cantidad de información sobre asesinatos apareció en la mente de Chufen y, de repente, Chufen ganó hasta 650 puntos. En otras palabras, acaba de matar a 13 rastreadores. 13 cabezas. Da miedo pensar en ello. Si no fuera porque él entró en la segunda etapa y todos lo ayudaron desesperadamente, no podría hacerlo en absoluto. Con 650 puntos, más los 200 puntos que ya tenía, los puntos de Chufen alcanzaron la asombrosa cifra de 850 puntos. Aunque todavía está lejos del tercer nivel avanzado, este ingreso es definitivamente extremadamente rico. Fin de este capítulo. No se olviden de darle dale me gusta y suscríbete para más fanfics.